¡Polobaner! Trabajaba antes Había un vato Que siempre quería ver porno de gordas Así Pero pues a mí me detectaba el servidor Que alguien estaba viendo algo Y ya se lo cerraba Pero eran Creo que la página todavía me acuerdo Era Big Whale No Big White Whale Trash Eran ballenas Basura Blanca de ballena Algo así No sé Pero eran Gordas O sea Gordas gordas .com o .vg No sé O blogspot .tv .tk Pero Ay no Qué horror Y Pues a mí no me laten las gordas O sea ver porno de gordas Y sí hay bastante Y un chingo de eso Pues de todo hay porno Sí Incluso también ver gordos Así con Luego ponen a una tipa que está chida Y la ponen con un gordo Y no Al F4 Y ya Bueno pues que tenemos Patreon ya ¿no? Así es A ver ¿Por qué tuvimos Patreon? ¿Cuál fue el motivo? Chanclas Porque tú querías dinero Chanclas nuevas ¿Desde hace cuánto tiempo que hicimos que el pinche Patreon? El Patreon El Patreon El Patreon Antes de ser el corto de El corte de hicimos de balabancas De año y medio Ajá Siempre dijimos el Patreon Pero pues nunca pasó ¿Fue tan complicado ser el Patreon realmente? No Hasta eso Nada más te pide que llenen los datos Y ya te lo Según te aprueban Después de revisarlo Pero se revisó automáticamente Yo creo Porque fue enseguida ¿Tenemos algún reward para los Hojaldritas? Pues no sé Tú dime No sé Tú dime Rol Pues Es que Si empezamos a segmentar Los poquitos seguidores Que tenemos ahorita Pues como que no tiene chiste ¿No? Es más como donativo entonces Sí Es como pasar el sombrero Para que le den moneditas ¿Sí? ¿En sí para qué lo ocuparíamos? Pues hace falta ¿Para ir a Japón? No Creo que sería para Un equipo Chanc Y chanclas Porque estos son prestados Bien podríamos Ah bueno Cables y demás Igual podríamos poner para la porquería Yo tengo contemplado Que al menos una vez al mes Comprar porquería cara Fancy Ajá Esas que nunca me compraría Mi perra vida Nada más para reseñarle Estas ocasiones Pero una vez al mes Cereal No Ahora letras vi Cereal Riz Rizes De 180 El paquete Una cajita de 180 Como 350 Está chido Y una Nutri leche Deslactosada Para acompañarla Pues sí no Pero voy a comerlo Como cereal ¿No? Ah Nutri leche Bueno San Marcos Deslactosada No Leche de Chris Evans He visto que hay muchas leches Bueno de hecho quiero hacer un versus después De la leche de Chris Evans Y la leche helada Deslactosada Pero Ajá Pero luego 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 ¿Qué más tenemos aparte del Patreon? Coffee Tenemos un coffee Pero el coffee no deja Es como también una donación Pero al instante Ya no tienes que esperar cada mes Para darle Ah entonces el Patreon es cada mes Sí es cada mes Tú pones tu donación Y te cobran cada mes Ya si quieres retirarla Retiras En el coffee Es cada vez que quieras Pero Como somos miembros gratuitos de coffee No nos deja Modificar el mínimo que nos dan Tienen que ser mínimo 3 dólares Paso Es que si quieren Juntes entre 3 amiguitos Y vamos a darle 20 euros A esos pinches pobres de Veracruz Se juntan en 3 ¿Y esos quiénes son? ¿Eres en el depósito? ¿No te requieres dar dinero a esos? Y si alguien quiere la cuenta Para depositar directos Igual se puede o no Por si quieres ¿Sí? Hay por D menos Díganse Que sea de confianza Además que no sean Los que sacan los bins De las tarjetas de débito Y empiezan a Comprar con tu tarjeta Pues no sé Donen Por favor Está chido Donen Por cada dólar Donado Dólar Tú sabes que no pueden hacer nada Ya somos mucho Streameamos todos los días Ahora Sí Habla de eso Habla de eso Somos unos multifacéticos Ya Yo jamás En la perra vida Creía hacer algo De Twitch Jamás Porque me da Hasta me da hueva El nombre de Twitch Pero ahora que es un Twitcher Ya me siento parte de esto Y ya me subió al barco Ya Que le hablaba A PewDiePie Y al Rubius Y todos ¿No? ¿Quién creó Twitch? ¿Y con qué motivos fue Twitch? ¿Es para videojuegos realmente todo? Sí Pues sí En teoría solo es para juegos Pero ¿Qué es mejor Twitch o YouTube? ¿Qué es más libre? Pues que Twitch Siento que es más chido Twitch Es que es para cosas diferentes Porque YouTube Puedes subir lo que sea Pero está más enfocado Como a tener tu canalcito Y Hacer como contenido ¿No? Ajá Y Twitch es nada más para que Streamees lo que estás haciendo ¿No? En un instante Y si quieres no lo guardas Y ya Porque de todas formas Se van a borrar los videos A los quince días Sí ¿Nuestros videos se van a borrar los quince días? ¿En serio? Sí Lo que yo hago es subirlo Repetición obviamente a YouTube Para que se permanezcan En la eternidad Y por siempre Ajá O los robots Lo que sucede primero O los demonios Me voy por robots O robots zombies también Puede ser Diría que es la primera vez Que juego Algo así En línea Con chat de voz Pero el primero que lo hizo Fue Ledford Pero nada más Fue con Rolando Nada más Eso no cuenta Entonces es la primera vez Que juego Un juego Entre todos Bueno entre cuatro personas Con chat de voz Y la verdad No le entiendo Ni vergas a diablo O sea en la historia Nada más estoy con ustedes Pero en la historia No le estoy poniendo nada de atención Bueno ajá Es que no le estás poniendo atención Ese es el chiste Pero El chiste que no le ponga atención No 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 O sea bueno El problema es que no le estás poniendo atención Pero este El chiste Es que nosotros vamos muy rápido O sea vamos Venden Matamos Nos detenemos nada más para vender equipo Para checar este Los Pero nos ha faltado mucho Este Ir a hablar con NPCs Ves que hasta ahorita Hemos salvado dos NPCs Bueno dos personajes Que nos pueden acompañar Uno que es como un warrior Y el otro Que era una Que tiene una flecha Que tiraba flechas ¿Cómo se llama? El rufián o algo así Le pusieron Nunca los vi O los noté Están abajo Están abajo De donde Están los círculos Está bajito Pero bueno Esos tienen una historia Y si Si sigues la misión Y los puedes tener así como compañeros Para que pues no estés solito Entonces Conforme vas avanzando Ellos te van hablando De sobre su vida Como Creo que el rufián Es porque El vato quiere dinero Y el otro Es como un paladín Que se metió una orden Pero Le borraron la mente Entonces Al borrarle la mente Tus cosas Sáquese Una orden Ah Espérate Algo Algo Lo recetieron El vato Y le dijeron Estás aquí Y vas a hacer esto Y esto Y esto Y esto Pero él quiere Saber quién era Antes de él Porque él no recuerda Nada Desde que entró A la orden Porque pues no No nació Todo grande Y trabado Esa es una historia Básica Para videojuegos Y libros Que de repente Aparecen Y no recuerdan nada Pero qué probabilidad Hay que eso Pase en la vida real Nunca conocí a nadie Que haya tenido amnesia No, ni yo Hace emocionado Tener amnesia No he escuchado a nadie Decir eso Solo magnesia Pero amnesia no Yo solamente Conozco gente Que tiene el juego Amnesia Prefiero tu chiste Gracias Ese pero pues A mí me está gustando Porque Pues no sé Es más chido Jugar con amigos Por las pendejadas Que decimos Y todo eso Sí es como Un mini podcast En vivo Así que ya saben Si quieren escuchar Más pendejadas Todavía Sin sentido Todavía Aquí al menos Nos preocupamos Una media hora Antes de que vamos a decir Pero ahí no es Todo Pelón Ajá Y la meta es Llegar a 50 seguidores Así que por favor Mínimo 5 Gente Hablando al mismo tiempo Ajá Para que nos den el logro Ah sí Sus 5 gente Chateando Sí Ajá Híjole Hay que pagar votos Entonces Tenemos 5 celulares Platicando Eh Pues Por lo general Grabamos Desde las 10 y media Más o menos Ya estamos entrando Para jugar Por si nos quieren unir De 10 y media A 12 Hasta máximo 12 y media Exacto Y el que done Pues va a tener Derecho No sé A A darnos su dinero A darnos su dinero Y entrar a Discord ¿Sí? ¿Por qué no? Podríamos No cuesta nada No, no, no Con 10 dólares Entra el Discord ¿10 dólares Entra el Discord? No, no No, no No, no Sí, sí, sí Que paguen Que deciden En exclusivos Yo siento que es muy osado Tener un Patreon A esta Con 2,50 seguidores No Pero bueno Ojalá Si se pueda Mira Yo he donado A Winamp Y he donado A Adblock Es que espero que No nos donen a nosotros Algo Yo si yo había jugado Diablo Entonces El 4 Te traigo ganas ¿Tú le traes ganas A Diablo 4? Ah, el 4 Sí El Diablo 3 Yo había jugado un tantito Pero creo que ya Habíamos a donde Yo me había quedado Sí, yo también No Mentira Creo que nos falta A mí me Nos falta un poquito Y creo que llegamos A la segunda ciudad Que es como De arena Y ya El típico desierto Ahí llegamos ¿Ya llegamos al desierto? Sí Ah, no, no hemos llegado No, todavía no hemos llegado Al desierto Nos falta otro poquito Y ya con ese ya Pero pues También Yo quiero jugar También ya salió Age of Empires 4 Bueno El trailer Que muestra Creo que es un gameplay Pero se ve muy bonito Y el nuevo Age of Empires 2 Que salió el 14 También se ve muy padre Y ahorita pensaba Que Diablo 3 Como lo turbomamaba En los podcasts Que escuchaba y demás Pensaba que estaba Chingoncísimo Ahorita ¿Qué te gusta más? Diablo 3 O Luigi's Mansion Eh Luigi's Mansion Pues sí Es que es el tipo de juego Que te gusta a ti No, no Es que es más divertido No es que me gusta Es que es más divertido Hechos científicos No, no, no No, no, no ¿Por qué dirías Que es divertido? Este Es que todos dicen Que es más divertido Lo que está acostumbrado A jugar Pues sí Pero yo Estoy acostumbrado A no sé A ver los status A ver este Que Pues que te suelta Un chingo de ítems Luego Y tienes que andar viendo Hacer tu equipo perfecto Eso es lo A mí me gusta Eso es lo divertido ¿Sí? Sí Sí, por ahí no es divertido Yo no me atrevería A asegurar Que Diablo 3 Sea más divertido Que Luigi's Mansion O que Luigi's Mansion Sea más divertido Que Diablo 3 Yo sí Y nada más por decir Ronda Que vive el control Madre Es que no está acostumbrado A jugar Este Sin vibración No, no está acostumbrado A jugar en teclado Y en mouse Por eso Es una experiencia nueva Pero es tan chido Es porque estás Adoctrinado a eso A las consolas Y aparte Un juego con ustedes Super overpowered Y ya cuando quiero Pelear yo algo Ya, mataron No sé quién es Ustedes es el que Lace un pinche rayo Que mata a de lejos Ya cuando me acerco Ya no hay nada Es Lion Lo peor es que también Tú eres de lejos Puedes atacar mejor No mames, no Sí, tú estás cerquero Estás como que mal equipado Porque hay que Estamos checando Estatus Al final Y eres el último lugar Yo sí sé que tengo Equipo feo Pero La verdad Eso me hace sentir vivo Que tenga poca energía Y demás Cuando veo que van a la mitad Ah, me voy a morir No mames Y es cuando me emociono Bueno, sí De apretas Q Está bien Pero bueno Ahí vemos ¿Cuál es tu parte favorita Del Diablo? O del stream Que no hayas experimentado antes Creo que Pero es que Ya se lo hemos hecho O sea, bueno Mi parte es Bueno, lo nuevo Para mí es Cuando alguien se ve Lo nuevo es jugar con él Cada quien se mete Y se pone a hablar con nosotros Ah, es bonito La verdad Ajá Es lo mejor de los streams Yo creo Sí, es cierto Es más chido Se metió una polilla Pero no Fíjate que antes no Yo nunca había hecho jugador así Antes en mi parra vida Pues yo tampoco Pero pues ya estamos No, yo antes de ¿En Twitch? En Twitch no Pero bueno Streamier no Pero Ah, bueno En equipo Obviamente Hay en equipo Y hablar Y todo eso Sí Y Discord Como que lo hace Un poquito más fácil Y me gusta Discord Fíjate Sí, es chido Es más fácil Que con Skype Con Skype Le hago un pedo Ajá ¿Cómo me chocan A esos animales? ¿Por qué? Una polilla Una polilla Bueno Cambiamos de tema Ahí chequen los streams Si quieren una Extensión de podcast Y este Bueno ¿Qué pasó en tu semana? ¿Qué has hecho en la semana? Ah ¿Se acuerdan que pedí Animaniacs La semana pasada? Sí, sí A ver Es cierto Ya me llegó Sí me llegó bien Y no es reproducción Es original Sí Y está bien cuidado La etiqueta y todo Y este Lo probé Lo jugué Y se me buggeó Y el bug hizo que ya no Ningún enemigo me hiciera daño Ajá Y ya te lo acabaste Y así me lo acabé Nada más lo único que podía matar Era que se me caía A los agujeros Ajá Pero pues nada más Hay un nivel específico Que tiene como que Esas trampas Y ya lo acabé Como en menos de una hora Pero me faltaron Completar los libretos Que tienes que conseguir Escenas ¿De qué trata el juego? Hace cuenta que Pinky Cerebro Están con su plan Para dominar el mundo Ajá Y se les ocurre robar El libreto Bueno las escenas De la nueva película De la Warner Ajá Entonces ya van a la Warner Y se roban todo Ajá Entonces el CEO De Warner El viejito ese El bajito Ajá Les encarga A los hermanos Este Warner Que lo recojan Que recuperan las escenas Y ya está Y ya está La trama Está muy bueno el plot La neta Sí Bueno para un juego De Super Nintendo Y de licencia Bueno la licencia Esa es bonita Sí Sí el juego es bonito Y pues lo único que haces en el juego Es como que Entras en el primer escenario Que es como que la introducción Ya de ahí eliges a qué estudio entrar Y es como que un tipo de escenario Está el de fantasía El de ciencia ficción Que más Que la aventura Creo Y creo Ah y el de edición Que creo que es el último Que además son 4 o 5 No me acuerdo Que es que valieron Tus 250 barros La neta sí Pero es un juego de Super Nintendo Hasta eso está barato Sin el bug Siento que si está muy perro Si hubiera durado unas 6 horas 7 horas ¿Cuánto jugaste con el bug? Como una hora Una hora de hora y media Una hora y media más o menos Y se hice con el bug Ajá ¿Y cuánto dura el juego? Una hora O sea me lo acabé con el bug Ya que lo reseteé Ya vi que ya se podía jugar normal Y sí Sí estaba perro Mira tú los cheats Sin querer Ajá los cheats Ya luego lo juego completo Y también me acabé de Gears 5 ¿Y qué te pareció? Está mucho mejor que el 4 La neta ¿Sí? ¿Estaba bueno? Sí vale la pena ¿Dónde lo jugaste? Obviamente en Xbox Pero creo por el No, no, no En Game Pass De PC ¿De PC? Ah, yo ¿Se siente como un nuevo Gears of War? ¿O se siente como que algo Hecho para Game Pass? Que es como ya saben Que no es algo Pues Radito O sí es radito Pero no es como que Hay una venta No, sí se siente como un juego completo Porque la historia Ya es como que La profundización De la historia del 4 Ya como que Ya se están metiendo Para ensuciarse las manos Ya es como un pedo Más crítico En la historia Yo creo que a muchos Les fastidió El personaje principal El 4 Porque en este 5 Ya se lo cambiaron Más crítico De críticas O más crítico No, más crítico De que la situación Es más crítica Porque en el 4 Se sentía como que La historia No está pasando nada Y hasta el final Como que Intuías que iba a pasar algo Pero no pasaba nada Realmente Ya hasta este Gears 5 Es cuando ya La situación Ya pasa algo Y pues sí Está mejor ¿Cuánto le pone? Yo le pondría Un 8.5 ¿Tanto así? Sí, tanto así es chido El gameplay de Gears Siempre ha sido bueno ¿De gameplay no modificaron nada? Pues es que siempre Tiene mejoras ¿Y si hubo mejoras? Es como que Si mejoras un juego Que ya era bueno Pues se vuelve más bueno No hay forma de Arruinar eso Lo único que sí cambiaron En forma del Ritmo del juego Fue que pusieron Como que un tipo De zonas abiertas Y tienes como que Un trineo Pero tampoco es que Sea tan Tanto de exploración Además son como Unos ¿Qué será? Unos 4 puntos Diferentes 5 puntos Del mapa y ya ¿Como God of War? No ha jugado God of War ¿No? No Yo creo jugar el 4 Está muy bueno No existe el 4 No existe el 4 Ah, ¿no? Nada más se llama God of War Ah, nada más Sí se llama Ah Pero en sí Es el 4, ¿no? No, porque como 6 God of War Bueno Pero los otros Son como spin-off Los otros no ¿Cuándo? No sé Son 6 Son 6 God of War Del griego Ah, ¿sí? God of War Del 1 al 3 God of Esparta Chase of Olympus Y... Ah, los de PSP Qué buenos estaban, ¿eh? Y otro No nos acabé, fíjate Yo sí El que no me acabé Fue el Dante Sinfano Pero, pues, bueno Este... ¿Qué más niños? ¿Tú qué has hecho? Ah, sí A ver si sepa ¿Yo qué he hecho? Sí, tú qué has hecho Uy, pendejo Sí, pero aparte Aparte lo de siempre, ¿qué? Estuve jugando Ah, pues En la semana estuve Intentando poner Mario Sunshine A 60 FPS Y no pude Hasta que vino El productor Dijo, a ver Pícale ahí Le piqué Jugar en 60 FPS Y ya jaló Ya pude Y... Lo estoy jugando En 60 FPS Y... Puedo constatar Que está Aburrido Ah, ¿te gustó Mario Sunshine? Para nada ¿Qué dices tú? Lo estoy jugando Porque Mario Y a ver qué pedo Y a ver cómo está todo Pero... El editamento Del flood Bueno... Cuando puedes flotar con él Está chido Apuntar Está chido Pero como es muy sensible El bumper Si apretas muy fuerte el bumper Se queda estático Y nada más diriges La madre esa Pero si apretas tantito Puedes andar Y... Y... Echar agua Y echar agua Pero es así tan sensible Como cuando quieres poner Acelerar Y se te va la camioneta Ajá ¿Te acuerdas? Sí, sí Y... No está tan chido eso Y aparte Es que le falta la mecánica De los saltos Largos con Mario Que es el Z Bueno, el R o L Y el salto largo O el que se agache Y saltas con A Que es hacia atrás Entonces eso hace como que Cuando hay misiones Que te quitan el flood Entonces está así En esa madre Y yo esperaría Que se hubieran Ocupado esa mecánica Antigua de Mario 64 Para acá Pero nunca lo hicieron Entonces se siente Que le falta algo Quieres andar rápido Pero pues nada más corres Y ya no puedes No puedes hacer Salto largo O otras cosas No sé de que se lo habían quitado Fete Ni yo Ahí en ese juego nada más No, pero igual A ese juego A mí tampoco me llamó La atención Desde el principio A mí sí Yo sé que me vas a jugar A todavía Sí Está bonito Sí está bonito Fete que hace rato Bueno Ampier Creo que alguien subió Un este Como que hicieron Un hack De Mario 64 Que le agregaron Más misiones Este El traje de Tanuki Y no sé qué otras cosas Usando el Room Del 64 Y ya Este Pues No sabrán En qué momento Le cae Nintendo Y lo tumba Pero Cosa chida Como cuando hicieron Con el remake Del Del Metroid Pero creo que Este de Metroid Hicieron porque Iban a sacar Un remake ¿No? Ah sí El 2 de Game Boy Ah Hicieron un remake En forma ¿No? Sí Y pues Sí Ajá ¿Y qué más? Que estoy jugando Eso Y bajando jueguitos De Que tenía en mi biblioteca Me puse a descargar Creo que me emociona más Descargar las cosas Que jugarlas realmente A mí también Me emociona más Instalar Aparatitos O cables Y acomodarlos Que jugar luego Pero sí tengo que jugar más Pues Este Ah yo compré mi compu Ya por fin Por fin Ya después Por fin Por el buen fin Ah sí 12 meses sin intereses Y pues Es un i5 De novena generación Y una Sotac Dos 2060 Supergamer Tres ventiladores Y cosas que brillan De color rojo con negro Porque me mama esa combinación Y pues a ver Que Que se Que sale ¿Vas a comprar juegos? ¿Vas a bajarlos de torrent? Pues ya tengo juegos Que sí me exigen Nada Es que pues Quiero Luego comprar Que te exigen que ¡Juégame! ¡Juégame! ¡No! Que exigen performance Y este Creo que ni así jugaría Los juegos No Voy a Voy a ver Este Netflix También quiero Quiero comprar El Red Dead Pero ya cuando Pase unos 3 meses Baje un poquito de precio Pero que a la vez Compongan los bugs Que tiene ¿Quieres comprarlo en torrent? No No si quiero comprarlo Y este Y pues Tengo el pinche Star Wars Battle Aunque lo compré Y mi combo no lo jala Así que pues Ya casi no hay gente La otra vez que entré No no me importa Yo nada más quiero Al modo campaña Y ya chingada Es emocionado Pero no Star Wars Acaba de salir hoy Creo que fue Hoy salió Creo que sí Y sí me llama la atención A mí te me llama la atención Aunque no soy fan de Star Wars Se ve bonito Pero Un poquito Pero a ver si no es como El Forza Unleashed El 1 Me gustó bastante Y me lo acabé Tanto en PC Como en PCP Y el 2 El 2 no me gustó Pero Si estaba chida La historia De que Darth Vader Tuviera un Aprendiz Un aprendiz Pero No me gustó Como lo acabaron Ah Tiene su academia ¿Eh? Tiene su academia Pues es que supone Que Darth Vader Iba y mataba Todo Para que no hubiera Jedi Que solo quedaran Sith Pero Mata a un maestro Jedi Y cuando viene Su alumno Lo ve Y llegan unos Este Como de la Del Imperio O Stormtroopers Mata a los Stormtroopers Este Darth Vader Y le dice Vámonos Porque se va a poner Peligroso el asunto Y entonces Como que Lo salvó Según Pero pues Él era El villano ¿No? Y ya lo estuvo Cuidando Y le estuvo Enseñando Pero Aquí lo interesante Es que todo Este tiempo Lo estuvo Ocultando De Palpatine Que Palpatine Es el emperador Para empezar Palpatine Es una Pálpala Pálpala Papatinas Papatinas Del emperador Pero pues Obviamente El emperador Si sabía Que había Diciendo Darth Vader ¿Qué material Le puso el gato? Exacto Control de la fuerza Este Introducción A Negar sentimientos Ir a uno Ir a dos Estoy pedido Y este Y malabares Con lightsaber Tópicos selectos De la fuerza Hay cosas así ¿No? Que le mantenga Y supongo que también Introducción a la contabilidad Ah sí Las de tronco común Inglés Español Lectura Y de redacción Casi se va UO En redacción Y habilidades De pensamiento Porque Supongo que también Le puso a hacer una empresa Foda Vamos a hacer una Este Una nueva estrella De la muerte Algo que inove Pero en una forma Que inove Y hazme el foda De eso Y una presentación Que no pase de 36 Este Diapositivas De powerpoint Que no No copies texto Pon imágenes Y todo No sos comic sans ¿Cómo se llama Cuando haces tus Tus proyecciones De ventas Gastos Utilidades Gastos Utilidades Presenta todo Y date de alta En el SAT Intergaláctico ¿Qué usaban? ¿Espey? Usan Yahweh Pues hace poco Se graduó ¿No? Le dio diploma No Por desgracia No No se gradúa Termina muy feo Bueno Es que tiene Como tres finales ¿Quién? Escoge como Supongo que Darby Le pidió a la cooperacha Para el salón Y la música Me dijo en él Yo también me acabé El uno hace poco Lo que pienso Yo creo que estaban En 30 baros En Steam O algo así Pero Estaban bien Pero Lo que no me gustaba Del uno Es que tenía muchos bugs Te pegaban Y como que patinabas Hacía como que El piso estuviera jabonoso Y en el dos Ya como que mejoraron eso Pero aún así Tenía bastantes bugs En el juego Y quedas en el código Dice Piso jabonoso No Bueno Continúen Mon Lafer ¿Qué opinas? ¿Qué pasó? A ver tú Que eres súper mega fan De Mon Lafer No soy mega fan Pero reconozco Sí, sí, sí Dijiste Sus chichitas No 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 Tampoco Él no es el guarro Eso soy yo Pues ya desde hace unas semanas Desde que empezó Como las Las manifestaciones En Chile Ajá Porque Mon Lafer Te ha mostrado Su apoyo a Chile Aunque muchos La descalifican Porque abandonó Chile Y ya casi no regresa Es de Chile ella Sí Pensé que era mexicana Siempre pensé que era de México Pues O sea No 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 importa La verdad En revistas dijo que ella se sentía mexicana Ah bueno Siempre ella Pero pues Siempre ha estado apoyando el movimiento en Chile Diciendo lo que piensa En su Instagram Twitter Lo que sea Y entonces Ahorita Como fueron los Grammys latinos En la pasarela Creo que Que hacen Antes de entrar A los Grammys Se descubrió El pecho Y tenía como que Un mensaje De apoyo A Chile Ajá Y pues se mostró Su pecho desnudo Y ya Se fue todo Pero Ok Si es artista Digo A mí No soy fan De Mon Laferd Y me cae mal Porque es mamona Pero por esto No es como que Diga Wow Que chingón Pero tú crees que lo que hizo Realmente Es una Si es una Bueno Es una Para que vean A Chile Pero Si lo hubiera hecho O no lo hubiera hecho Hubiera cambiado algo a Chile Pues si le da visibilidad Aunque no Aquí hasta el mundo Está hablando de eso Yo soy Yo más hablando De las chichis Que del mensaje Pero pues obviamente Saben por qué Están mostrando las chichis No es como si dijera Uy Estamos mostrando las chichis Por nada Obviamente Cuando muestra la foto De las chichis Dice el mensaje Ajá Es como que Interrelacionado Aunque no te interese Chile Ya sabes que en Chile Está pasando algo Pues igual acá en México En Veracruz Aquí no mostraste las chichis Si mostraste las chichis Y se nos apoya Veracruz Tú Igual y si Y se resuelvan los problemas Si Pues no es que se resuelvan Los problemas mágicamente Pero cuando le das visibilidad A algo Es como que le llega el mensaje A probablemente A alguien que sí Puede hacer algo Ajá No y aparte de que Pues este En los medios de comunicación Luego siempre Opacan las noticias Así de Ay siguen las preguntas En Chile Fin Y en otras palabras En otras noticias Este Perro gana maratón Y Y ya Pero Viejo Ganó maratón Un perro Si Pero este Ya al salir eso A fuerza Vas a ver Que este Está pasando algo en Chile Porque pues Siempre van a decir Ay Mola Fer muestra su pecho Y tal cosa Pero no sé Tuviera ser un cartelito También o algo Pero bueno No No tiene tanto impacto No tiene tanto impacto Entonces tuvo que haber sido eso Para que tuviera impacto Y que la gente lo viera Es trending topic Ok Es que sí Entiendo ese pedo Que es apoyo Mensaje y demás Pero mi pregunta es Y ya me lo respondiste Pero Si no lo hubiera hecho O sea que Si no lo hubiera hecho Hubiera seguido su curso normal La manifestación Y hasta que algo pasara Mejor esto que hizo Pero Acelera el proceso De la presión social ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Lo de Evo? ¿O Lo de Monafert? Lo de Evo Fue primero Sí Entonces Póngale que lo hubiera hecho Antes de lo de Evo Y después de que lo hizo ¡Ah! Se acabó en la Evo ¡Wow! Es Monafert Pero ahora que no es Ya fue primero lo de Evo Sabes que lo de Evo Es en Bolivia ¿No? No Yo estoy ¿Qué es lo que tiene que ver wey? Son dos países diferentes ¿Ves? No ¿Qué fue que entró? Ese es el punto más importante De la discusión Que la gente opina Sin saber qué onda Es que te iba a preguntar Entonces ¿Quién fue la que entró La gobernadora Que entró con la Biblia? En Bolivia En Bolivia Y el otro es Chile wey Pero qué bueno que te quedaste Ese punto Porque así pasa también En internet La gente opina Porque cree algo Y pues no va Por el camino correcto En su opinión Entonces Ese tipo de opiniones Que luego se vuelven virales También O un poquito También como que afectan La mentalidad de otra gente No ves nada de noticias Por lo que veo Ya ojí las chichis Que me gusta Digo no es como que Y el mensaje Relaciones a chichis con Chile ¿No? Pues yo pensé en Bolivia Pero en Chile ¿Por qué? No, no pensaste en Bolivia Pensaste en Evo Y porque crees que Evo era Evo Morales era presidente de Chile Es cierto Pensaste eso Que todas las regiones De Sudamérica Son países de México Como esto Sí, México 2 Menos Brasil Como Guatemala Chiapas 2 O algo así No, no wey Pero bueno Ya aprendimos algo hoy Entonces Los que estaban bajando Los drones con lastres Y demás Fue en Chile O en Bolivia Sí, en Chile En Bolivia Decían que también Hay manifestaciones En Bolivia también Hay manifestaciones Y si hay palazos Y cosas así Y creo que en Perú también También está Esa es una gran noticiera Entonces Porque aquí me entras De muchas cosas Qué bueno que aprendes Un poquito de ahí Como dato Bolivia es el único país De América Latina Que no tiene acceso al mar En fin Y ya Y lo perdió Por una batalla pendeja Y se salió No creo si se salió Contra Chile O contra Perú Pero Chile y Perú Estaban peleados Era una guerra así Naval Méndiga En escala Latinoamérica Entonces Bolivia se alió Con el perdedor Y le quitaban su cachito Tenía un cachito Con acceso al mar Y lo perdió Ya, por ende Bolivia no tiene acceso al mar Pero un día Bolivia Un día Recuperó todo Sudamérica Por eso siempre hay chistes De la armada naval Boliviana La más poderosa del mundo O este O El atún boliviano Es el más rico De todos No, no hay nada Entonces La manifestaciones de Chile ¿De qué fueron? De Chile Ajá Sí, pues mal gobierno ¿Qué más? Siguen Pues fue lo que hablábamos la otra vez Hace como dos, tres episodios Que todo empezó La gota que derramó el vaso Fue que aumentaron el precio Del transporte público Ah, no fue en Bolivia Ah, mira Todo baño Y siguen las manifestaciones Déjame ver El mapa A ver qué tan separado está Chile De Bolivia No, están pegados Ah, pues me confundo yo Ah, sí, vamos Porque cuando ponen la noticia Ponen el Zoom Y ponen ahí Güey, pero te están diciendo Memor Eres de Bolivia Y el otro vato Era de Chile No importa Tú dices a Cuatro Vientos Que es un corrupto ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? No sé Nosotros realmente no podemos saber Qué está bien o qué está mal Opinión Así tan Nuestras opiniones Nosotros o cualquier ciudadano normal No puede tener la visión completa Para una opinión De otro país Ajá O de una situación que no conoce En primera persona Yo leí algo No sé si sea verdad Ahí va Que se supone que Evo Morales Este Había otro presidente antes de Evo No me acuerdo Pero este Evo Morales se ganó La empatía de De la comunidad agrícola Y campesina Y pues Este Hizo que el otro presidente Abdicara Ajá ¿Sí? ¿Está bien dicho? Abdicar Bueno Bueno Se salió No del trono Sino que simplemente dijo La presidencia ¿No? Y ya se metió Él Terminó su momento Su periodo de presidencia Y según la constitución Él ya tenía que Órale Y el que sigue Pero Este Cambió Este Un formato de constitución Y se volvió a reelegir Y se puso en el poder Luego Volvió a hacer un cambio En un artículo Y volvió a entrar Este Dejando la antigua constitución Este Obsoleta Entonces volvió a entrar Al poder Por tercera vez Pero decían Oye Pero tú ya estuviste 12 No Yo estuve Dos veces en el mandato Con la otra constitución O algo Algo así Yo entendí Entonces estuve en el poder Tres veces Y pues No sé si ya Empezó a cumplir Bueno Empezó a estar mal ¿No? Ya Pero ahí sí No sé Cómo fue Sus gobiernos Y si hubo Actos de Corrupción O algo así Pero pues ya El hecho de De reelegirse Ya tres veces Ya está mal Que lo hayan Acogido aquí En México Siendo que en su país Lo quedan fuera Y lo odian O no sé La gran mayoría o no Pero pues Es que tampoco se sabe Porque hay manifestaciones También Apoya a Evo Morales Ahorita creo Y realmente Ustedes escucharon De alguna manifestación En Bolivia Antes de que Yo me enteré Que había cosas En Bolivia ¿La Bolivia-Bolivia O la Bolivia-Chile? La Bolivia-Bolivia Ah ok Sí Chile-Boliviano Es que yo también Estuve ausente En esos días Estuve ausente En internet Y no supe bien Yo Hace como Dos semanas Me enteré Que si había protestas En Bolivia Por culpa de Estado ¿Por qué? No sé Solo me enteré Hay protestas Y no sé Y hubo heridos Y a gente encarcelada Y no sé Si muertos Ojalá y no Pero hasta ahí Supe No sabía por qué Pero dije ¡Evo Morivia-Bolivia! Y cerré Al F4 Me valió Madre la verdad Pero eso De que Le den asilo Pues la verdad No sé Porque Digo Había que preguntarle Esto a Tolle ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No sé Pero pues nunca va a pasar Porque siempre se van a poner En modo Santos Fue una segunda recomendación De no sé qué cosa De que hubo Que los datos No cuadraban De que la elección Sí Es cierto Es cierto Dicen que la tercera vez Que se reeligió Si este Iba Iba perdiendo Y de repente Como que hubo un apagón O dejó de De hacerse el conteo Y cuando Cuando regresó La luz O no sé Ya iba ganando este vato Así por muchos Entonces pues la gente Se emputó Porque Hubo Y mientras Pongo su país Están matando Violando Y no sé Así para todos Los niños identificados Todos Pues sí Tal vez Pero lo de Emo Morales Pues la que entró ahorita Es como que una Super cristiana Que puso la Biblia Adelante Sí Llegó el video Y dije ¿Qué pedo? Parece algo De un programa Fanático No sé Los presidentes Siempre tienen Cosas buenas Y cosas malas No hay forma De evitarlo Somos humanos Y todos Cometemos como que O nos dejamos llevar Por influencias De otro tipo Diría que A México no ha pasado eso Pero AMLO Cuando fue El perdedor En el sexenio De Fox O Calderón Que se autoproclamó Presidente Y hizo su Contesta Y demás Dije A la verga Es como este pedo Con la señal esa En la Biblia Ah pero no hizo nada Y al final No no O sea pero ves Y dices ¿Qué pedo con este vato? O sea Tan mal perdedor es Que hace esa mamada Digo ese tipo de gente Pero si hay indicios También de un posible fraude O sea tampoco es Como si no lo hiciera Porque así Creo que fue Con lo de Peña Nieto ¿No? Cuando ganó él No también No creo que fue con Calderón Cuando se autoproclamó Ah sí Ah Ya no me acuerdo En qué estábamos En la gobernadora Que entró con la Biblia Ajá Bueno pues esa Esa también Esa se autoproclamó Creo que Presidenta de Bolivia Ah sí Así de huevos Ajá Interina Presidenta interina Ah ¿De qué significa eso? Pues que es como que Que se va a poner Hasta que haya elecciones De nuevo supuestamente Ah Como un de mientras Pero pues te digo que no se sabe Realmente qué pedo Porque ahorita Según también leí Que lo de la Lo del supuesto Indicios de fraude También en estas elecciones También no está claro Ajá Y pues Sí se nota que hay Como que cierta influencia De Estados Unidos En esa onda Ah Como siempre En todos estos problemas Que ha habido De los gobiernos De Sudamérica Como que siempre Se le ve la mano Ahí a Estados Unidos Como que está haciendo algo Y Estados Unidos Fue de los primeros países En reconocer A la presidenta interina Esto de Bolivia Y en Venezuela Cuando pasó este voto Que iba a ser proclamado Como presidente Y demás ¿Por qué nadie lo reconoció? Pues porque todavía Nicolás Maduro Tenía como que El control De las fuerzas militares Ahorita Qué curioso Que en Bolivia Este Los militares Le recomendaron A Evo Que dejara La presidencia Pero pues Cuando tu fuerza militar Te recomienda Dejar la presidencia Es porque están preparados Para sacarte A huevo De la presidencia ¿Cómo se llama Tiene un nombre? Golpe de Estado Golpe de Estado No, pero tiene otro nombre Golpe de Estado Es la acción Pero cuando entra en gobierno Un militar Tiene otro nombre ¿Cómo se llama? ¿Dictadura? No No, tiene otro nombre No sé Que yo sepas eso Golpe de Estado Pero seguramente En los comentarios Nos van a dejar Más datos Ajá Ni me voy a decir Lo mal que estamos Pero pues también Todos los datos Que hay es Les digo A menos que estuvieras Junto a Evo Cada día de su vida No sabes realmente Exactamente Qué es Todo es como que Tu opinión Y lo que piensas De los datos De las noticias Que ves Realmente Ya no sabes Ya no sabes Qué puedes creer De lo que dicen Las noticias Nada más puedes Como que Identificar Quién A qué tipo De De opinión Se va Un cierto No sé Una fuente De noticias Como un periódico A qué tipo Le da favoritismo O cosas así Entonces ya sabes Como que Dónde va El rumbo De la noticia Como los que Atacan a AMLO O los que Defienden a AMLO Ajá Entonces también Como que Es muy difícil Estar totalmente De acuerdo En lo que está pasando En lo que no Entonces Tampoco te puedo asegurar Que lo que haga Lo que hizo O haga Evo Morales Este bien Hasta mal Igual estaba otro mame Con la casa De Evo Morales Que la fueron A irrumpir La gente Y decían Que estaban asombrados Que vivían La opulencia Pero cuando pusieron Los videos De cómo era Su casa por dentro Sí estaba bonita Pero no era Como que La casa blanca Ajá Es que te digo Si las noticias Este Como que manipulan Un poco la información De su antojo Para llamar la atención Y que tengan Más vistas O más Rating En lo que quieras O cuando Cuando No sé El de las noticias Está afiliado A un partido político Y no quiere Quedar mal Yo El primer indicio Que veo Cuando un noticiero Está como que A favor de algo O en contra de algo Es cuando da su opinión De la noticia Que acaba de dar Es como que El primer punto negativo Que encuentro En un presentador De noticias Cuando da su opinión De algo que acaba de Acabar una noticia Que acaba de dar Es como que ya Sabes que tiene Como que una Postura Y más cuando da noticias Sin saber De que país Estaba hablando Exacto Igual cuando Estaba viendo Que decía En las grabaciones De la casa de Bo Tiene un gimnasio Este cabrón Tiene un gimnasio No mames Tiene un gimnasio Un cuarto chiquito Como con tres aparatos Y la neta Si se veía una casa Pues como de Una casa De clase media alta No se veía Una casa de Ya el único gimnasio En Bolivia O que más Tiene una Arcadia Tiene una maquinita Y es multijuegos No mames Ese video Que vemos en la casa Había un vato Que vio como unos tenis Y si como que Se los quería llevar Y dije Estato se los quería llevar Porque las agarró Así como que Y él traía Unos Unas chanclechas Con dos botellas Para churrar Y un mecate Pero si La conclusión es Sean críticos Y no No tomen una postura Porque cuando tomen Una postura Vas a hacer lo que sea Por defender Esa postura Entonces lo que hizo Amor Lafer Es una postura Entonces Puede ser una postura Y va a hacer lo que sea Para defender cualquier cosa Que hagan Así Pero tú no estás recomendando Que no seamos así Ajá Yo digo que critiquen En base neutra Todo lo que vean Ya digan Y piensen si está mal Está bien Aunque tampoco afecta Si piensen si está mal Está bien Entonces lo que hizo Mola Fert Si estuvo bien No sé ¿Tú qué crees? Pues su cuerpo Su decisión Pues fue su causa Para apoyar Ajá La gente la están atacando Es que sacó una canción Con Guayna El de Mamarre Mamarre Ajá Y que muy super Pero puso como portada Del single La foto de ella Y su pecho Como diciendo Ah Se hizo eso Nada más Como un estumpo Visitario Pero pues la canción Si habla como que Un poco de protesta De ahí Contra los ricos O algo así Yo siempre he tenido Este conflicto De por qué las mujeres Cuando mostran sus pechos Es más sorprendente Que cuando un hombre Si se supone que pues No es un órgano sexual Pues sí es un poco Creo que está sexualizado Eso sí Ajá Porque no es un órgano sexual No es un órgano sexual Pero está sexualizado Sí Si hubiera sido Su mensaje ahí abajo Es A la verga No mames Ya se pasó De la verga Pero si no Pero pues ya Ya se escandalizaron Con esto Chupucha macha Creo que sería El siguiente avance ¿No? Esa más chido Que bueno Ya cuando alguien muestra Así un mensaje ahí Que ahora Abra el clítoris Bueno ahora la vagina Habla la vagina Un mensaje ahí A la verga No mames Algo así Más grotesco Bueno más Le dan Ya para el próximo otro mensaje No es que sea grotesco esa parte Pero bueno Hay que conocer un hombre ¿Cómo se llama ese video de los patos que se metían a la mano En ese día Prolapso Alan? El siguiente mensaje Para hacer más un pato La está cagando el gobierno No sé si vieron el video ese De la revelación de género De una chava que está acostada Ajá Y se echa un pedo Y sale como que Ajá Sí Ajá De que Algo así querías tú Sí Algo con Más impacto Es que Este de las chichis Pues lo hace Oigo Digo Si logró el objetivo De que salga de todo Pero pues Para mí A mí Ya se me hace como Pues es que fue en los Grammys latinos Así que ya es como que un poquito ¿No? Ajá Imagínate A los que Al que dijo su mensaje de apoyo a Hong Kong Lo banieron de las Competiciones Estas de Blizzard Ajá ¿Crees que le hagan algo a Mon Laferte Por hacer esto en los Grammys? No No creo Tal vez En su país Como que no Vamos a promover tu música Como los otros artistas Tal vez Nada más Ah pues es Es cierto Tal vez tenga problemas con su disquera Tal vez Porque digo Ella lo puede hacer Pero no es como que Ella se maneje sola Pues no Aunque ya deberíamos dejar de hablar de político Porque la gente se aburre Sí de hecho Mejor vamos a hablar de cerveza Entonces ¿Les cae bien AMLO? ¿Son pro AMLO? No No es me O pro Salinas Pro Opinión Consensuada Consensuada Ajá A ver Cerveza Otro punto Lo único que me molesta De las opiniones Es cuando uno cree que tiene la opinión verdadera Y llama pendejo al otro Porque piensa diferente Ah sí Pendejo No tú O cuando sacaban los argumentos Y ya empiezan a insultar al otro Ahora dilo sin llorar Y cuando ya no hay argumentos Y ya nada más buscan A ver Aquí no pusiste tilde Y según la RAE Ya 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 Cuando haces eso ya perdiste Sí O cuando Ah igual están Cuando le preguntas Sobre la pregunta Pues si no Yo te pregunté primero No 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 Te estoy preguntando Sí Eso ya es punto muerto Ságanse de esa discusión Porque no les voy a dar nada Sí O sí Grábenlo Y véanlo Y véanlo Como los dos van Bajándose Sí Como se miran Mejor jueguen videojuegos Sí Ya olvídense De la De la Política No es que No se puede hacer una conclusión así Porque pues O sea O sea Diciendo No hagan eso Hagan otra cosa Pero pues Bueno ¿Cómo se va a lograr? Les recomiendo estudiar derecho Volverse populares Volverse presidentes O senadores Y cambiar Desde adentro Todo el sistema Ah bueno Esa es una gran recomendación Sí Que tiene referente a ese tema Postúlense Y siempre Y siempre infórmense bien En un puesto público Y vayan subiendo Coman frutas y verduras No confundan Bolivia con Chile No Que yo también lo hice hace tío Porque no dijiste Los colores de una bandera Creo que dije Una bandera que no era Ah Pues este Creo que Colombia Dije en algo así No me acuerdo bien Cómo fue Pero así como Ah yo Cero en geografía La verdad La verdad yo también Nunca me gustó Esa materia De imprimar En secundaria Nada En secundaria No Porque teníamos Una maestra Bien culera En la secundaria Tenían una maestra De geografía Que hablaba Y nos decían Ay jóvenes Mi voz Te puso así Por la tiza Hace la tiza ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cómo se llama la maestra? No has venido Un primer año secundaria Sonatiza No sé si les decía Pero tenía un chonguito Como de cebollita Siempre ¿Cómo se llama la maestra? No, no me acuerdo Siempre tenía un chonguito Siempre No digas nombres Porque capaz Una gordita Medio gordita Bueno, pues eso No somos más en geografía Ni política No, pero ahí vamos viendo ¿No? Ahí vamos viendo Entonces, ¿Cómo podemos Manifestarnos correctamente? O sea, obviamente Puede el gobernante pensar Está bien que tengan conciencia Pero así bajita la mano No les conviene Entonces, bueno Ya ves que la gente dice No es que no deben de protestar así Jamás Porque están dañando Espacios públicos y demás Entonces, ¿Cómo se debería Protestar correctamente? No hay forma Aquí tienen que hacerte caso De alguna forma Y estoy seguro Que ya lo han intentado De varias formas pacíficas Que no digan Por la gracia aquí Ahora sí que es Este Si tuviéramos instituciones Que funcionaran Ajá, tal vez Pero creería Que sí protestaban De la forma corrupta Creo que, no sé Como en Japón Que ahí sí, este A los gobernantes Sí los meten a tribunales Y los checan bien todo Y dicen Ah, este pato está mal Y ahora A la cárcel Y ahorita creo que Ya iban a hacer una ley De sentencia de muerte A gobernadores corruptos Y cosas así Entonces, para que Pues le bajen de huevos Es lo que te decía Tiene que haber un castigo ejemplar Para la gente Que haga cosas curas ¿Qué es lo que dijo Bronco? Hubiera sido un ápice Un granito de arena Para otro tipo de leyes Más cabronas Pues chance Es que también Como que Esto ya era demasiado Violento ¿No? Como dato Es como en la segunda guerra A Mussolini Al final de la Segunda guerra Cuando Italia se rindió Se metieron a su casa Lo sacaron La... Y lo empezaron Y lo mataron a pedradas Y lo dejaron colgando Ahí varios días Le hicieron pamba china Le hicieron pamba china Este de Hitler Vio y dijo A la verga Yo sé que es un tema aburrido Pero entonces concluimos En que hay que Manifestarnos De cualquier forma Si crean algo firmemente Créanlo hasta el final Yo pienso que los negros No son personas ¿Te defenderías algo Con la muerte? Hasta tu muerte Si Para ser un mártir Tal vez Ya no se puede jugar Ni Zelda Ni 7, 8 Que saquen Mother 3 Mother 3 En América En América Ya lo acabaste Y ya ¿Y qué? Yo lo quiero original En físico En Game Boy Advance físico En español gallego Hostia tío ¿Cómo decía Remete ¿Cómo decía quién? Porque pincho versiones Bueno Tito se compró esta madre Esta porquería de juego Este que está en gallego Gallego O sea No es este Español neutro Que me emputa Que no es Español neutro O sea No quiero mexicanismo Así de Ah chale Pincho Pokémon Arrifar ¿Existe realmente El español neutro? Sí Pues sí En mi hijo Dice ¿Qué quieres? Español España Español Latinoamérica Español Normal Es que siento que Hay muchas palabras Que en cada país Se usan como normalmente ¿No? Sí Pero son No dejan de ser modismos Porque la RAE Sí tiene su versión ¿Y qué es la RAE? ¿Quién es? La Real Academia de la Lengua Española ¿Es Dios la RAE? De la etimología tal vez ¿Nos gobierna todos? Sí Digo No es necesario poner Te piensas que es gerundio ¿Gerundio? ¿Cómo decía? No es necesario que pusieran ese texto Ah no Sí está muy No era llegado Nintendo en sus traducciones Siempre como que pone hasta memes Y cosas así en español La La de Final 9 Que decía Me lo zampo de un periquete Y yo Bueno pues ¡Qué verga! ¡Qué verga! Ese es Sony Y ese español Que venía de España ¿No? Deberían poner Yo creo pero Bueno va bien Pero es que siento que es un equipo ¿No? Que se pone a traducirlos No sé si todos los juegos Pero yo cuando vi ese Me acabé Final 9 en español Y sí Es que es el dilema de los traductores Siempre como que tienen que tomar decisiones Para que puedan Mantener la personalidad De los personajes que están traduciendo O sea sí Pero es que no se pasen de verga tampoco Porque Digo O sea Me lo zampo de un periquete Es Lo Sería como Lo voy a hacer rápido O O eso es fácil Le diría Ah Lo haré rápido Pero es que como En tu ejemplo de Final 9 Cada personaje como que tenía Su personalidad En el idioma original Y como que En español Le quisieron poner Como que acentos A cada uno Ah sí Había uno Y como que sus muletillas A cada uno también Ajá Pero dime ¿En qué español Es gracioso decir Arreando que es gerundio? No sé si sea gracioso O sea Una frase popular Una muletilla A lo mejor es una frase popular ¿Eso qué significaría? Que Este Hazlo rápido Como vámonos Porque ya es hora Aquí se rompe una jerga ¿No? Ajá Ándale No Bueno no Porque Aquí se rompe una jerga Y tres puntos suspensivos Pózala A ver Y por ejemplo En las cosas que vienen De Japón Ajá Según dicen Que puedes ver La personalidad De cómo es Cómo escribe O cómo está escrito Las palabras En japonés Por los canjis Que usan O las palabras Que usan O cómo Ajá O cómo se identifican A ellos mismos Que está hablando Fíjate Entonces cuando él Entonces cuando él hablaba Sus textos Eran Como cortos Como ¿Por qué? Me voy a decir ¿Por qué? Decía PKR O PRK O PRK Entonces usaron Mucho ese tipo De forma En texto Para darle La personalidad Del vato De cómo Sería en persona Cómo hablaría Este Como muy Corto O normal Algo Entonces me gustó Eso que usaron Esa forma Del texto Para que Es así Son Como que técnicas Que usan Para representar Este tipo De personalidades Entonces Hay casos En los que No funcionan Y pues eso Pasa Como tu ejemplo De la lista De Pokémon Hay una que Me piro vampiro Eso me gustaba Salgo inocente Es Media Leader ¿No? Pero ¿Qué tal Esta Pokémon? Por la verdad Me llevo jugando Como 20 minutos Y puedo decir Que es una obra maestra No es para todos Tiene 10 Bueno Esa es la primera Que juega un Pokémon En Con amigos Te estás volviendo Muy social Qué bueno Mijito Pues sí Fíjate Qué bueno Que ya juegas Con amigos Negros imaginarios O sea Es que Supone que un RPG De ese tipo Como Pokémon Pues es la interacción De intercambiar Pokémon Y jugarlo a la par Con alguien Pues es lo chido Aunque puedes jugar Online Y pasar por online Pero pues Que te juntes Con tus amigos Así que Vamos a cambiar Pokémon Y a ver qué Yo quiero ver Cómo es esa experiencia Porque cuando jugué Pokémon De niño Lo jugué en emulador Y pues no puedes cambiar De inter Pokémon Ni nada A menos que usaras Un emulador especial Bueno Pero Pues yo no sabía Entonces A ver qué tal Lo que sí es que Desde que se anunció Este nuevo Pokémon Y las declaraciones De los programadores Y desarrolladores Le están tirando Super mierda A ese Pokémon Sí Y pues La verdad Si se los ha ganado Pulso Por todas las Oigo Son mamadas Pero pues Y se me hace curioso Porque el anterior Pokémon Fue el Pokémon GO Que es un remake De 150 Pokémon Normales Y que ni siquiera Tiene combate Ni nada Ah pues Específicamente Es la El remake De uno Pero todo el mundo La mosa Puedes amar algo Así Que no tiene Casi nada De contenido Ya en estos días Pero pues Ya cualquier cosita Porque ya también Se montaban En su postura Y a cualquier cosita Que ven mal Enseguida Ya lo atacan Como si Game Freak Hubiera matado A sus padres O algo así O sea Sí Entiendo tu punto De por qué Aquel no le hizo Un escándalo Y es así Pero es aquel Viene el remake Del viejo Y ese es uno nuevo Y tú esperarías Que como yo sé De la consola casera Y tiene un mejor Poder gráfico Y si otros juegos Que salen en la consola Hacen maravillas Con el mapa Y está muy cabrón Y ese que es Pokémon Una gran franquicia ¿Por qué no están Haciendo lo mismo? Y sí O sea Digo Las texturas Y además No es como que sea Sí O sea Tienen derecho A quejarse Pero también Porque si tienen que Quejar de lo mismo Día tras día Tras día Y nada más No lo compren Y ya ¿No? No sé No porque Yo esperaría un cambio Porque tienen que A fuerzas Sin poner su opinión Porque tú quieres Algo Porque como usuario Quieres algo Que mejore Pero pues no le puedes Exigir a alguien Hazme algo nuevo Quiero algo nuevo Necesito que me hagas Algo nuevo A huevo Bueno Pueden que no nuevo Pero mínimo Que echen ganitas Al Al Es un producto Que ofrecen Si no te gusta El producto Que ofrecen No lo compres Ya así Aprenden A que el siguiente Producto Que vayan a ofrecer O esté mejor O simplemente Desaparezcan Y ya no hagan Nada de nuevo Por ejemplo A mí me gusta mucho Smash Y cuando fue Bro Dije que porquería O no si lo compré Porque me gusta mucho La franquicia Pero yo esperaría Que hubiera hecho Algo mucho mejor Entonces yo espero Yo como soy fan Supongo que la gente De Pokémon Que es súper fan Pues esperaría Un producto mejor O mínimo Pues Dije bueno Es que es la consola Con mejor procesamiento O sea sí Pero la están atacando Como si nunca Este Game Freak Les haya entregado Nada que Vilea la pena De verdad por eso Pero también Por las excepciones Del desarrollador Es que no metemos A Pokémon Que nos estamos Enfocando En las animaciones De los Pokémon Y salen esas famadas De que sale Ese perrito Que se voltee Su propio eje Todo culero Y todo Y todo como El mundo Está como que Muy Sí Pero o sea Reutilizaron Las animaciones En los Pokémon Que ya tenían Pero como es Una nueva versión También tienen que Meter nuevos Pokémon Y pues ¿Cuándo tienen Que salir El Pokémon Go? ¿Y cuánto crees Que hayan tenido Para hacer Este nuevo Pokémon? Pues desde que Se acaba La serie De cualquier juego Pues están empezando En el siguiente A ver qué Y de Ultramoon Digo del Pokémon Moon and Sun Son Fueron como 5 o 6 años Tal vez Pero pues Se les atravesó El Pokémon Go Que no se hizo solo ¿No? ¿El Pokémon Go? Pero el Pokémon Go No es en el tiki ¿No? El Pokémon Go Pikachu ¿Cómo se llamaba? El It's Go Pikachu El It's Go Pikachu Yvi ¿No? Pero ese La vas a convertir Así convertir Pokémon amarillo Pues como un rojo No, 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 no Tienes que hacer Los moledados En 3D En alta definición Tienes que hacer Las animaciones Las texturas Etcétera La infraestructura Para cambiar Porque también Podrías cambiar Pokémon ahí ¿No? Ajá Pues sí Bueno Este O sea Si están en su derecho De ofrecer ¿Tú lo comprarías? De ofrecer De ofrecer ¿Qué? Te vi la autoración De ofrecer ¿Qué? O sea Si tienen derecho No, si tienen derecho De pedir más A los desarrolladores Pero tampoco Esperen que hagan Cosas que no están En su poder O sea Si ya les salió mal El juego No lo van a cambiar De la noche a mañana Para que sea Un súper espectacular juego Pero ¿Estás de acuerdo Que Pokémon Es como franquicia Es más poderosa En cuanto a ventas Que Zelda Sí Y porque Zelda Hicieron Puta Lo máximo Para hacer un mapa Chingón O mínimo Hacer que Que el juego Se sienta Que siempre es Uniforme En todo O sea En que donde te metas No va a haber cargas Ni nada Bueno Porque Zelda Es otra compañía O sea Ya sé Ya sé Es otra compañía Pero esperarías Que por ser Nintendo Aunque mete mano A Nintendo Y es un producto Estrella Lo tratarán De la misma forma ¿No? Porque ese también Es mapa Y apenas Entras a cualquier Cuartito No esperas 5 o 10 segundos Ni me metas 3 segundos Pero pues En Zelda No esperas eso A menos No en gran parte Del mapa Y aquí En cuartito Que te metes La animación De que Carga Y se pone Otra cosa Pues sí Pero pues También dieron el salto A una Una mayor resolución De lo que están Acostumbrados ¿No? La anterior Juega también Era en 3D Pero era como Que más chibi ¿No? Ajá Yo digo Que se están Acostumbrando También Digo Igual con más tiempo Ya han hecho Algo mejor Pero Creo que es muy exagerado Lo que están Naciendo Sí Muy exagerado ¿Tú lo comprarías? ¿Te llamó la atención? Me llama la atención Pero no sé Si lo compraría Tal vez Compraría La siguiente versión Bueno Ahora ¿Qué espera Goon? Es que a mí Sí me gustaría Que estuvieran Todos los Pokémon O sea Que se puedan Ah Ves Ves Mejor que la gente Se queja entonces Pero pues Yo no estoy diciendo Que se mueran Los de Game Freak Por eso Simplemente No lo va a comprar Y ya Puedo esperar A la siguiente Que ya ofrezcan eso O Chance que saquen Un parche A ver si ya Todos ya A chingo de su madre ¿No? Y los Mini Feria O sea Están ahogando En un vaso de agua Porque ya han tenido Un chingo de Pokémon Que todavía Pueden jugar Y todavía Pueden seguir Criando Pokémon Y guardarlos En su banco De Pokémon Y esperar Que salga el siguiente Que sea Compatible Con todos Sus Pokémon Y ya se los pasan No entiendo A cuál es la queja Realmente O sea Lo único que juegan En este Pokémon Son los nuevos Pokémon Y la historia Que puede tener Este juego Pero pues Si les interesa Tanto la cría De Pokémon Y que sea tan técnico Los Pokémon Y que llegan Muchos Pokémon Pues siguen jugando La anterior Hasta que salga Una nueva versión Pues es que Esa es la nueva versión Pues hasta que Saga una nueva versión Después de esta Esa no la compren Y ya Si no les convence Y así Demuestran con su poder Adquisitivo Que este juego Es malo No comprándolo O que no les interesa Por eso Así funciona El mundo Del capitalismo Aunque también Hay gente Que no se reina Aunque no Gane dinero Como en este podcast Yo pienso Que se deben esforzar Hermanos de Pokémon Sí Y aquí también Ahora ¿Qué opinas Del cambio De Sonic En la película? Chulo Va Te llama la atención La película Fíjate que no me llamó Antes la atención Pero ahorita como cambió Sí me llama un poquito Más la atención Sí La neta Yo la vi Y dije Siempre estoy en contra De que hagan cambios Por culpa de los fans Y es O sea que Les hagan más caso A los fans Pero en este caso No iban a cambiar La película como tal Así Ay no quiero Que salga esto No quiero Aquí nada más es Cambien el diseño Del personaje Que hagan exact Que trate de lo mismo No sé Él salvando a Castro O algo A lo que él quiera Pero que cambien Al personaje Y pues lo hicieron O sea Quitar Sonic Poner Sonic Viejito Enter Y ya Y ya El cambio No hombre Es que Hay videos de comparaciones Y no mames Es como cambiar No sé Un Colin Con un tlacuache ¿Por qué no escuchamos A Rolando Antes no mames Es cierto No pero es que Aquí si fue Fue este Los fans Lo que dijeron No No Y Tirarle caca Es Universal O Paramount No me acuerdo ¿Cuál es? Paramount Así caca Hasta que A ver Ya Vamos a cambiar todo Llega el 14 de noviembre Pero ahora están chingando De que Luisito Comunica Es el que hace la voz De Sonic De Sonic Y pues la gente Está enojada Venga Venga Que le voy a Luisito Y pues Es que a mí me gustaba mucho La voz de Sonic De Luisito Pero el viejo Sonic En ese nuevo No siento que le quede Es que como ya no se ve tapitero Ya no le queda Se veis pitera Es que No Exacto No 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 Es que decían Hasta inculé el diseño Bueno al menos Es la voz de Luisito Dices Pero ahorita dicen Ah Está chido Y ahora la voz de Luisito Ahora la voz de Luisito Y se dieron cuenta Que cambiaron los tenis Si Hasta los tenis Güey Es que Estaba bien cool Vi el trailer Y dije Ah se ve bien Y pero Creo que algo de mi cerebro Dijo Sabes que Esto lo vamos a borrar Porque no te acuerdes Y no sueñes con esta Esta madre Pero quien sabe Igual puede haber salido Un producto memeable Como la primera película De Super Mario Bueno la única película De Mario Yo espero que en el Blu-ray De Sonic Salga La versión de Sonic Y se Toda Se parece Se acuerdan de Jumanji Cuando transforman al morro En En chango Este es en azul Güey Así era Se ve bien culero Pero Ya le hicieron caso Ya lo cambiaron Y si Es que el cambio Si es bastante Hasta los guantes Porque no eran manitas blancas Le hicieron sus manotas Y sus Botas Y sus zapatotes De Michael Jackson Sí grandotes Entonces Este Sonic Siendo que ese Como que menos Menos Badass Como el Sonic Adventure O los niños De Sonic De videojuegos Ajá Siendo como que Están entre ese Intermedio Es como que No es como el primero Sino como que Un poco más Relajadón Así Entre el primero Y el del Adventure Es que siempre Que lo que querían hacer Estudio de este Es como que Llevarlo a algo más Un poco más Hacia la realidad Ahorita ya se ve Como una caricatura Pues sí Pero es que Es que estaba bien culido Ya es como si Te apareciera Gazoo Y te empezara a decir Mátalos a todos Lo siento más Es como un niño No como Los juegos De Sonic O sea Ya no se siente Como que Como que fue Una criatura Que Que podría existir En la realidad O sea Ya se alejó De ese plano Ya se alejó Ya no Ya no Y ya no hay vuelta Ya es como Una criatura Que está ahí Así como Dibu Sacando la novela Esa de Dibu Ajá Qué horrible novela Pero también es así Como que no lo siento Como ser afín Yo voy a ir a un Desfile de algo A ponerme Aquí Regresando a mi Sonic Quiero el Sonic Viejo Otago Fast Es que se iban a hacer Una película Con Sony Así Pues que hicieran Toda la película De animación No, no, no Mi mamá Ese Sonic Pitero De Raider Pitero Se le acordó El gato Comás No del otro El que botó Un gato O sea Viste Que son un armario Ah Sí 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 Que tiene La nota Que creo que es el mismo Que hace El del mucho Wey Que las películas Fueran un programa Y poseeran Hacer un Texturas y así ¿La vamos a ir a ver? Sí La vamos a ir a ver A ver Se lo merecen Sí Yo lo quería ver Eso Porque sale bien caro Que me mama Bien caro Y Pero es que lo vi Y dije No, pinche Atracuacho Mal hecho ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron? Nuestro niño Ese chico Que se hizo un boicot Ah, ya le quería verla ¿Para qué? Para que apretes Para que apretes A hacer la vida La primera A respetar Sus valores Y no cambiar Por la presión social No, no, no Pero ¿Lo vas a ver? Sí Yo quiero verlo Y Hay gente a la que le llama La atención Pero Yo no lo iba a ver Pero dije Bueno, ya Hicieron el cambio Escucharon a la gente Y siento que yo Por eso ya valen Mis 45 pesos Ya Pinche furro 45 No, 15 Hay una teoría De que si pones Este Tu nombre Más Sonic Tejado Sale un fanart De Sonic Sí sale Sí Vamos a poner Emanuel Sonic No, Emanuel De Hedgehog Pongo Ah, sí Emanuel Tejado No, podemos escribir Hedgehog Y sí Ahí vamos a ver Ahí está Aquí hay una Emanuel El Manny De Hedgehog ¿Sí? ¿Cuáles son sus características? Es como lo mismo Pero con cabello rojo Y vestido como de rebelde Y soy rebelde No tiene su biografía ahí Que le gusta Que les gusta Sí De Turtles Turtles 55 Obviamente De Debian También está Daniel A ver No sé si hay un Rolando Pero bueno Daniel Daniel De Hedgehog Ahí está Es verde Es verde Pero también hay uno Que tiene una bufandota Y alas de murciélago Y como Que como si fuera Knuckles Pero en azul Es como su Sonic Sí Imagino Productor Producto de Hedgehog Sí va a salir Manuel De Hedgehog Sí, sí, sí Manuel es uno emo Gris Con creación negro Emo Sí lo he visto A ver Pon Adam 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 Tejaje Sí, sí Está Es uno rojito Lo siento Hay tres rojitos Otro amarillo Y otro café El rojo Sería chistoso Que uno de esos Sí lo haya hecho Él Aquí pone Pone el de Adam Aquí A hacerle Camuy Camuy Se llama su nombre No, verdad Vamos a ponerle Este Que se llame Raúl Camuy Te llamas Raúl En este programa Raúl Pero sí tenemos Un Raúl El osito Ah, Raúl Osito Sí, cierto Aquí hay un Trabado Mucho tatuaje Aquí Parece al papá De Tisbus Pero ¿Qué es esta cadena? Esa pata Patalón Bueno, sigan Que no está de malo Porfa La chingón ¿Ya sé él? Caro Carolina Carolina Te he hecho A ver Carolina Si, si hay Carolina Te he hecho Ponla aquí arribita También Bien Ay, que bueno Hoy en la porquería Que comemos Porquería Mientras yo voy a jugar Pokémon Si está chido Si lo debería comprar yo Pues Si tienes una vida Para jugarlo Sí Adelante Creo que es el RPG Más corto Te dan como unas 40 horas Para acabar de todo Pero es que a mí me gusta subir Todos los pokémones que capturo a nivel 100 Pues nunca he acabado ningún pokémon casi Ahorita no sé si se olvidan Pero es que en Mario cuando giras En el stick varias veces En los últimos Mario Vuela o hace un tipo de movimiento spin Y aquí en este Si también lo haces Hace una pose Gira sobre su propio Qué divertido Algo que obviamente hacía falta en pokémon Gastaron 6 meses en eso Costó 10 millones de dólares No es para todos El personaje se mueve como cuando juega Estos tipos de juegos de muso Que se mueven así súper ligeritos Así que en el personaje como 8 secciones Así se mueve Eso se siente pítero Esperaría la próxima versión Taza vaso o no sé Cuchara tenedor Hay una pregunta Ese que es un meme de Age of Empires Es un sonido que hacen los monjes Tienen que ver con Borregos No O Pastores Creo que dice Wo Lolo Y no sé Ah Wo No se mueve así un pokémon O algo Es nuevo Es nuevo Pero dice Wo Ese pokémon está bonito Tiene trencitas Son churicitos A veces sale ahí Si Si ponen los dos juntos Dejale Wo Lolo Ya lo voy a comprar Ya lo voy a comprar 10 y 10 Voy a tener un equipo Pueden apurar las ovejitas Pueden apurar las ovejitas Wo Lolo Uno Wo Lolo Dos Ese pues Oye la porquería es que tomamos Porque son puros líquidos Que bueno eh Este Pues fui a Chedrawi Ya apaga esa madre Fui a Chedrawi Selecto En el dorado Me dejaron entrar Y pues Vi algunos productos Que obviamente No están en los otros Chedrawi Y son en la horrera Porque pues es Cosa de pobres Así que Compré cosas que me llaman la atención Primero vamos a probar Estas dos Este bebidas Que se llaman Es de la marca Dice aquí Berry No se si es Berry Es Berry no? No es Berry Es Berry 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 Estas antioxidantes Bebidas Este es de Mango Se la compré pensando Tiene el gordito Dice Drink me now Take me later Y este es de Agradecerte después Y este es de Cucumber Pepino Este dice Sweet dreams are made of this Oh Sweet men are made of this Tu vasito p***jo No vasito No 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 estás cochino A ver Mira ahí tiene una cucaracha Y ya tu vas Por dentro No sé que va a salir Pero bueno Y aquí yo tengo un vaso ¡Multor! Tu vaso Ok vamos a probar primero Mango Huele Mucho mango No sé por qué compré mango Ahí está ¿De qué otros ahora había? Nada más estos dos ahorita Fresa brasi Y gasornimplra Gasornimplra Con un poco de guachibingo A su verga Huele muy fuerte Huele un chingo a mango Wey No está mal Sabe el peñafiel de mango No no está mal Me costó 17 pesos cada vasito Cada estas no está mal 17 barros El peñafiel de 2 litros De mango huele 20 Pero a ver si tiene algo antioxidante o algo así No está bueno ¿Te usó? Sabe como una bebida de mango normal cualquiera Un poco más fuerte de lo normal Sabe exactamente el de peñafiel pero sin gas Sin gas Está bueno Está bueno ¿Quieres un poquito más? No ya pasa mal Y te sigue A ver ¿Qué más tiene? A ver No contiene azúcar Bueno sí Un poquito Y se puede que tiene antioxidantes Ya me siento un poco más renovado Esta vez más joven ¿Sí? Un poquito Este Y este es de Cucumbol Que es pepino Pepino Y tal vez un poco Con limón Se ve Se ve interesante esto Siempre te riego Perdón Soy un puerco Me da gracia cuando le dicen calabacita Little pumpkin Pero por eso no se llama la fruta realmente A la verdad ¿Cómo se llama en inglés? Zucchini Ah es cierto Pero me parece que es el little pumpkin Oye Está bueno Fíjate curiosamente Me gustó más el mango que el de pepino Ay no exageres No No ¿Te gustó? Dámelo a mi pendejo Es que me sabe a un dulce pitero Donde cuando Comprabas de niño Te salen en bolsitas de dulces De fiestas Algún tipo de En una mañana de viernes Yo estaba en una fiesta infantil Y me dieron Un dulce ¿Cómo decían? A ver más Sí de esos con envoltura transparente Verdes Ajá Eso me sabe Y me sabe a pitero No este no Pero sabe a pepino Lo que te gusta Pepino no sabe a pepino Esta madre A ti no sabe a pepino ¿Cómo no? Sabe a pepino wey Sabe a zucchini No a cucumber ¿Y qué es cucumber? ¿No es pepino? ¿Sí? Sí No Sí Sí es pepino wey Entonces No era pepino esta madre Ok no sabe pero Sí sabe Sí sabe Él dice que no Pero Para mí sí Sí sabe a pepino Sabe a cucumber Bueno pues sí me gustó De hecho esta me gustó Un poquito más Porque sea un poco más diferente A los pepinos otros ¿A qué pepinos estamos hablando? Por ejemplo Verduras no pito Hay una Arizona Que tiene pepino ¿no? No sé Tú dime Creo que sí ¿Una Arizona de pepino? Ajá O algo que tenga pepino ¿no? No recuerdo Ah no Es que creo que lo sé Con un gineco De sabor a sandía De la Arizona de sandía Ah sí Ah sí sabe Bueno Un chingo de azúcar La semana pasada Compré un Clyde Que es nuevo Que es pepino con limón Que sería a este Pero no sabía esto ¿No te gustó? No ¿Y el de mango? Sí ¿El de mango? Pues me debes 17 barros Ya no me gustó ¿Cuánto le pones a cada uno? Yo le pongo A este Un 8 Este Bueno no es un 8 Chinga su madre Llevo redondo también 8.5 Pero por el precio también A ver ¿Precio 17 barros? 17 barros Esta madre Los dos te compran una coca de 3 litros Y no levantamos el meñique Porque es el lento Perdón Tal vez A ver Riquísimo 10 de 10 No le pongo Por el precio Si le pongo Que es muy poquito Por lo que Ok Digamos que vale 9 9 si lo compro Pero 17 Ok Ahora vamos a ver Es que es antioxidante Por eso A la verga Es un bicho sobre de Clyde Es selecto Ya No es para todos 10 de 10 No me me Pues la otra vez Que estábamos hablando De la Coca Café Ninja dijo Coca Energy Coca Energy Café A mi me gusta La imitación de Ninja Como siempre Y este Y bueno pues Me la topé Sin querer Híjole Te la topaste No puse primero La Cherry Yo lo compré Son mis pinches reglas Te jodas Y si quieren más Porque ya si comemos Selectas Dónenle Dónenle al Patreon Al Ko-fi O si no pidanos la cuenta Echenos una monedita Para el Bundy Este estuvo Hace Un chingo de tiempo Y la quitaron al gobierno Y había comerciales Y había comerciales Y todo el hippieazo Y entonces Y meñarse Y toma su coquita Creo que el residuo Del pepino Anda Conflictuando Con Debida Sabor Vainilla No 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 me gustó Tanto No Perdón Ninja Pero no Yo creo que es por El residuo Que tenía De pepino La neta No me sabe Vainilla Me sabe Dulce A mi se me sabe Vainilla Si Yo tengo Ejemplo De vainilla Por el tonicol Y cero que ver Y recuerdo Que el trajo Cabeñilla Sabía A tonicol Muy ligerito Por eso no me sabe A eso Habría cambiado La fórmula No No sabe A vainilla Es otro sabor Si tiene Yo si siento Tiene Ligero Pero O sea Tiene un sabor Diferente A ver Sirve de McQueen Vete Tóla toda Después este Ese lo odio ¿No te gusta este? Que sabe A Dr. Pepper Ok Bueno Tiene un día Dr. Pepper El agnóstico Este El gay El gay Este El iniquo Iniquo Infeliz Insolente ¿Qué es inocuo? No sé Yo dije iniquo Sí, pero se llama inocuo También Ahí está mi vasito Esa era chileza A ver A ver A ver A ver A ver Paso a darle prisa A ver Así hace Sin querer Movil la cámara Más tolerable Que el Dr. Pepper ¿Te gusta el Dr. Pepper? No Es horrible Es una medicina Con gas Y feo Uf Uf Uy Pero no A ver A mí me sabe como que Si fueran caramelos derretidos El Dr. Pepper Este sí El Dr. Pepper Me sabe como a Como si fuera una Tupsi Pop Hecho de refresco Ajá O sea caramelos Es que Los caramelos De ese tipo Macizos Sí saben como medicina Ajá O sea Siente un punto De que sepa medicina Ajá 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 Pues sí A ver Calificación La vainilla Un siete Tiene como referencia El Coca Café No ¿Por qué? Porque está diciendo Coca Vanilla Coca Café Coca Cereza Entonces tiene que tener Un sabor Como Coca Café Que es exactamente Ni uno opaca al otro Creo que Es que Ah Sí es cierto Es que Ok Perdón Este La Coca Café Tenía el balance Perfecto Ajá Como el cuchillo De Thanos Sí Entonces Este de Cherry Pues sí sabe Sí me sabe más a Cherry Que a Coca Ajá Sí Y tampoco es que Sapa tan rico El sabor Cherry Que tiene esta Ajá Y a esta le doy un siete Siete Vainilla Vainilla le doy un ocho Un ocho Que tiene un sabor mejor Sí Yo también me voy más por vainilla Le pongo Le pongo Un ocho Y al otro también un siete Sí Concuerdo con el producto Yo le pongo seis A quién Seis Y a esta le pongo Un siete Un siete Porque no es malo Pero no es a vainilla Sí las tomaría O sea Sí las tomaría normalmente Como una Coca cualquiera Pero salen más Salen más caras Bueno Todo es subjetivo Creo que estaba en dieciocho horas Cada latita Por eso para mí es más subjetivo Porque no me gusta el sabor Es como las inyecciones O las vaginas Y ahora vamos a probar Un Mountain Dew No se va a ver en la pantalla verde A ver La voy a desactivar Un segundo Sale Ya ahí se vea Sale Este es como el maquillaje Se trae el maquillaje Que hacen así Y tapa Tapa Y ya Está guapo Ah tú sí viste la película Pero bueno Mountain Dew Pues no traje doritos Lo siento Pero bueno Para hacer el meme No No recuerdo haber probado Mountain Dew Alguna vez Yo tampoco de hecho Yo sí Y creo que lo reseñamos Alguna vez ¿Sí? Sí ¿Hemos reseñado Mountain Dew? Creo que sí Creo que fue con Daniel Peredo ¿Sí? Que hicimos reseñado De varios refrescos Ah puede ser Tal vez Me firmó un recibo O un pagarele Que ya tomó Esta nada más Te ríes Salud No, yo me voy a morir Ok Lo supo como algún tipo De fabuloso Acuario fabuloso De todos los que has tomado Tito Ya no Agua enderezada Me sabe como un Sprite Muy mal pedo Esto ¿Qué fue por la cherry O la vainilla? ¿Quieres probar Mountain Dew? No Me gustó mucho este Es un sabor muy cool Me siento bien chavo Ahora Quiero patinar Me siento que le puedo ganar a todos en StarCraft No 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 me gustó Me encantó este ¿Sí te gustó? No me ha tenido Es un sabor fuerte Sabor ligerito Rico No sé cuánto tenga de azúcar Por no ser tan dulce Como la jocachera Pues no sé Dice pero Había muchos memes de ella De esa bebida Pero fue porque regalaban cosas ¿No? Ajá En Estados Unidos Doritos Y esas madres Te regalan Puntos En qué cosas No sé Pero pues Yo le doy un 6 A esa madre La verdad no se me hace nada espectacular este refresco No Se me hace tolerable Como que puedes tomar un chingo Para mí y para mí No a mí no No lo costaría No no Yo siento que es como un Sprite O algo así Pero Hasta el Sprite tiene mejor sabor Yo creo O me gusta más la fresca Jazz ¿A qué te sabe ese coca de vainilla? ¿A vainilla? ¿Te sabe como a tu licón? No Es como que es muy diferente ¿No? ¿Sí? Como a coca Y le echas vainilla Literal ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Sí o no? ¿Qué comprarías? ¿Este o con el licón? Bueno Es que el tónico Es el Es top Es el tónico Sí Y aparte Qué carísimo El puto Pero fresco Bueno Y el último Que se me dio curiosidad Es esta cerveza De marca Guinness Yo he visto que La anuncian mucho Allá en Japalandia No sé si sea de Japón Pero pues la vi Me gustó La presentación Tiene un arma Está bonita Entonces pues vamos a probar Esta cerveza A ver si Tito no se empeda Y luego se anda encuerando Uff Uff ¡Aaah! ¡Tu capu! Ya la mabeaste Ya no quiero Uff Está muy fuerte Ya estoy pego La verga Quiero un prolapsona Está muy espumosa No, 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 sí está muy espumosa Y está muy negra ¿Sabes qué es más negra? La coca La coca, la coca Es una cerveza oscura Cerveza oscura, 10 de 10, no es para todos Está muy amarga Está muy amarga, ¿verdad? Sí, a lo mejor hay que agarrarle el gusto Como a la vida mismo Creo que porque venimos a ver algo muy dulce Sí, yo creo que es por eso Pero No lo detectan como Como si fuera hecha con café esta madre Como si fuera cerveza de café ¿Estaba en el coca? ¿Eh? ¿Estaba en el coca? Sí La siento muy al tiempo La siento sin espuma Sin gaseoso tal vez No, sí No, es que la cerveza es gaseosa No Él no tiene que tener gas en sí Es como si fuera más agua Agua amarga Como café Amargo Y rebajado con agua Bueno Yo la compré Estaba en el conge Era en el refri Y en lo que regresé No se puso al tiempo Pero se puso fresca Y luego la volví a meter en el refri Puede que eso haya cambiado mucho su sabor A lo mejor la quemaste Puede que eso haya quemado Porque de ahí la puse en el refri Y no siento que No está fuerte en el sentido del alcohol Sino de la amargura Sino de la amargura No, pero ten cuidado Porque eso es peligroso, eh ¿Por qué? Porque luego Sientes más amargo que el alcohol Y cuando ves ya Estás como con la noche buena Ah, sí Está demasiado amarga Y no me... No, no, no Es que la carne que había visto productora Así es como cuando le dio el calambre Sí me rompió esto, se ve Ni con el pinche Grajea de zorrillo Ah, sí, oye, sí, eh Se comió esa madre y... Dame más, dame más mofita Sabía rico ¿Cómo tiene alcohol esta madre? Había culado para ustedes Para mí sabía rico A mí güey, sí me gustó así Puta madre Siento lo fijo La madre Sí me gustó esta madre Me puedo tomar unas dos más Tiene 4.2 de alcohol Es mucho o poco Ah, es poquito ¿Cómo tiene la ginequilla? Como 6, 7, ¿no? No, como 3.2 y cacho, creo Creo Pero, pues, nadie quiere más No, pues, así sale Entonces Eh, bueno No sé si dar la calificación Porque Chance y se chopper Bueno, se estropeó por culpa del alcohol No, 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 tampoco Eso Bueno, Chance y, ok Va, es amarga Yo le pongo un 8 ¿Tú? A ver, señor Conocí urs de cervezas Yo, porque no me gusta Lo amargo Como esta madre Mamarre Un 6 Un 6 Porque siento que la cerveza Es para disfrutar Yo le pongo un 4 No, para que te amarguen No, te siento Yo digo que la cerveza Y la vida Son igual de amargas Por ende Se tienen que llevar bien Así que Imagina que eres una amarga O sea, ahí la lleva Más o menos Poquita, pues Más disfrutable No es como la X-Laggar Que es así, este Más No, la cerveza Amarga Que he probado Mi perra vida Ya hay unas más amargas Que yo sepa, eh Así que Acerca estemos A mi cómoda Pero bueno Amarga No tanto ¿Cuánto costó esta madre? 40 barro Bueno, 38 pesos Esta lata 38 Y de ahí me gasté Lo demás en Carritos de Hot Wheels Una buena Como una caguama, ¿no? Sí Sí Yo creo que hasta 2 Con 45 hay 2 En promo yo creo que sí Sí Y más de un buen fin Pero bueno ¿Cómo se me gustó? Salud ¿Cuánto pusiste? ¿Por dónde? Un 4 ¿Cuatro? Una dieta Entonces tú me vi muy noble Yo con 6 No me gustó nada de eso Sí está fuerte esta Madre mía Bueno, tanto amargo Y sí Siento que me va a pegar el rato, eh Me duele la cara Si no sé si es por lo amargo O el putazo de alcohol Tú creo que se hace el alcohol Que estoy por un poquitito Pues No sé Está interesante Chance y hay gente A la que no le guste Chance y hay gente que sí Pero digo, yo lo vi porque Está bonito la plata Reconocí Ajá Reconocí la presentación Porque hay muchos comerciales De Guinness A lo mejor que agarra el gusto También Ajá A mí entré la Heineken Que no me gustaba, eh Y empecé a tomarla Y Desde que te empezó A pagar Heineken Para promocionarla Perfecto, sí Bueno, ahora Critiquemos el último video De mi rancho A tu cocina Ok Ajá Tienen 24 minutos No, ¿de qué más íbamos a hablar? De... Guillermo del Toro No, hablando de cerveza A ver Guillermo del Toro Sí es cierto Pues resulta que Se vio esa victoria Hizo una campaña Donde iba a lanzar Tres latas Con referente a Guillermo del Toro Una de ellas Y dos dibujos De monstruos De su exposición Que hubo de Mis monstruos O la casa de mis monstruos ¿Cómo era la presentación? Mis monstruos Algo De Guillermo del Toro Entonces se le ocurrió a Victoria En sus latas Poner esos dibujos Pero resulta que Guillermo del Toro Vio Todo este desmán Le dijo Eh, eh, eh Espérate, espérate 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 Igualito Recreación Ponle más bolbita Espérate Yo no autoricé esto Me va Me va amparando todo Así, todo Pero yo lo que sabía Es que era como un concurso Que había hecho cerveza Victoria Y un güey mandó De sus diseños Y ese ganó Apenas estaba anunciando Como que al ganador ¿No? No Y yo vi que dice La... No Estaba en una campaña Con la colaboración De ese artista Bla, 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 bla Ah, ok O sea, ya no era como Que un concurso Todavía si hubo un concurso No estoy muy seguro Pero pues ya estaban Como presentando Lo que se iba a lanzar Pero aún así En preparativos Si sí o si no Pues debes consultar Con el autor O la imagen Que vas a ocupar ¿No? Bueno, sí, eso sí Y si vimos el toro Pues no tenía El consentimiento De él Para que se hiciera Todo ese desmadre De usar Su imagen Y sus diseños Pues Sí está mal ¿No? Sí, está mal Totalmente Pero yo que puedo decir Que yo pongo música En... Ponía música Con ellos Autores En mis podcasts Pejitos ¿Y cuánto ganabas De dinero? Un trillo Uf Me hice rico Bueno, estás de acuerdo Que ahorita No ganamos nada No ganabas nada Y no pasaba nada O sea Pero, pero Bueno, el chiste es que Guillermo del Toro Se quejó O sea, no fue como que Le mandó un correo A ellos directamente Sino que lo expuso En Twitter Y es como que ya Pues fue Si quieras o no Pues los quemó De alguna forma Y para que quieras Aquí en Twitter Como que Guillermo del Toro Es como Es como Nos sugiando rips De todo lo que diga Él o haga Está bien Está correcto Es chingón No se hace cosas buenas Entonces Si se expresó mal O se molestó Todo el mundo Estaba del lado De Guillermo del Toro De que no mames Pero te diré Que en el Twitter Decían O sea Decían todos Si apoya Guillermo del Toro Pues están bonitas Las latas Que es hueco Ah, sí, sí, sí Estaban chines Sí, sí, están bonitas Yo sí los coleccionaría Y lo que puso él Es como Lo chingón de él Es que aún así de todo Y el enfado dijo Lo que gane de ello Dénselo a los niños Que van a la competencia Sí, va a ser un buen De barro De matemáticas De matemáticas Él está mucho Esa idea Esa es padre Si no O sea, toda esta campaña O lo que haya pasado Fíjate que sería chido Que ¿Sabes qué deberían hacer? Quitar el 10 Ponerle 10% de impuesto A los videojuegos Y usarlo para las olimpiadas Y usarlo para las olimpiadas De matemáticas O para las olimpiadas Fíjate Sí Ese era chido O sea, que sepa Que mis 16 varitos De lo que va a costar un juego O 160 varitos Sea para ayudar A un niño Que sí sabe más matemáticas Que yo Que sí sea Él en vez de estar jugando Videojuegos Está aprendiendo todo Baldor Así ¿Para qué ir a un parque? ¿Ah, sí? Sí, la neta ¿Pero creen que realmente Las competencias de matemáticas Sean de gran ayuda? ¿De qué? De gran ayuda para ello O sea, que vayan Que vayan los morros de aquí A medirse Bueno, lo que quieran Medirse allá Pues que puedan Digo, no es como que ¿Por qué tiene tu regla Una marca en el número 3? No es como que en la competencia Vayan a crear nuevas fórmulas O qué sé yo Simplemente van a sumar Y restar y multiplicar Es nada más como que una No sé Como que los inspiran ¿No? Nada más estudiar La matemática base es Multiplicar Sumar Restar Y dividir Y ya De ahí se divide Todo lo demás ¿No? Técnicamente Y las competencias Es prácticamente Las bases de eso ¿No? Y otras cositas más El álgebra Y qué sé yo Calculo Cositas Tegonometría Geometría O sea, ¿qué puedes sacar De ahí realmente? ¿Qué es lo diferencial? Pues no Simplemente Es una limpiada Wey Es como las limpiadas normales A mí qué me importa Que un vato pueda cargar 200 kilos Wey ¿Y para qué nos sirven Las limpiadas? ¿Y para qué nos sirven? No Quizás además hay como que El movimiento económico Que Chance Que provoca el evento ¿No? La mercadotecnia No sé Competencias de Multirrestar Algo así más chingón Y nuevo En una sección En esta sección Matrices con números romanos En esta sección La resta Es suma Y la suma es resta Pon atención Y así Y ya Haces todas tus cuentas Cosas así 8 más 8 Menos 2 Por 15 Menos 8 Más 74 Y al final Tiene que decir un número En un momento Ya cambio las reglas Lo que sigue es Suma es resta es resta es suma Y multiplicando Es división Estaría chingón Sí, estaría chido Estaba divertido Pues eso pasó Con Guillermo del Toro Sí La verdad De Guillermo del Toro Estaba muy chingón Porque pues O sea Lo que se me hace la historia Era algo de cultura Y lo que dice Guillermo del Toro Es Ok Lo que vas a hacer Decirlo a la cultura O a las matemáticas O a los concursos de matemáticas Ajá Entonces siento que todo El entorno Perdón Eso es muy bonito Porque todos La van Pues ofrecían algo bonito Siento yo Ajá Es un entendimiento correcto Se respeta Y van a llegar a un acuerdo Supongo Ajá Y otra vez Se ganaron Más el cariño De los mexicanos A seguir Guillermo del Toro Por decir Yo no creo el barro Dénselo a los niños O no Pues está bien No Te imaginas que Este Personas Vendieran su imagen Para que los otros Este Ajá Para que los otros Este No sé Digamos Una Ay no sé Una cerveza Con Con Yuya O O con No sé Karen Johansson Luisito Comunica O Luisito Comunica Así en la portada Y todas las cervezas Que vendan con eso 10% para No sé Este Los niños con cáncer O algo así Cáncer de mamá Cáncer no sé qué Ajá O algo así O sea Tú nada más vas Te tomas la foto Te imprimen la lata Chica su madre No Tú no ganas nada O nada más para que te den Duro del camión Y ya este No sé Para apoyar ciertas causas Creo que estaría chido ¿No? Digo así como Guillermo del Toro Que Que hizo nada más Bueno Él ni hizo nada El vato ese que dibujó Le habrán dado su barro El del dibujo Y ya Vámonos No sé Siento que así Pues apoyarías ¿No? Aunque claro que el gobierno Debería estar haciendo eso Pero bueno Y lo hace en cierta medida Pero no Pero no tan grande Pero también Existe El acusamiento De que no lo hace Por evadir impuestos Por Cuando una marca Hace algo así De Preocuparse por Ah Es cierto Tienes razón Siempre los acusan De que lo hacen Nada más para evadir impuestos ¿O no Tito? La verdad Pues sí La verdad es que sí Les reducen los impuestos ¿No? Cuando hacen algo Tipo de calidad Como Como con el Teletón ¿No? Ajá Cuando Donald Se toma como Una deducción En los impuestos ¿No? O algo así Sí Simón Pues por eso también Lo que dijiste Más uno Eso es lo que Que digo Aunque lo hicieran Con esa fan Pues también Están ayudando Sí Es como El problema Que tuvo Bill Gates Hace poco Que también Ese vato Siempre ha estado Ideando con su varo Sí Porque tiene mucho varo Y no sé qué tontería Dijo Como chiste Ya se le fue En contra Lo que tú dijiste De que Sí Pero que iba a dar impuestos Pero se hace una buena obra Yo pensaba lo mismo En algún momento Dije No pues el Teletón ¿Por qué hacen tanta mamada La gente que está En contra del Teletón Si al final es una buena causa Si está ayudando A un sector Aunque esto es privado O en su mayoría es privado Lo está ayudando a la gente Y si así Pero es que no es obligación Del sector privado Es obligación De manera que esta ayuda En el sector público Entonces Estar haciendo la chamba En el sector privado Cuando los recursos Que tiene el Estado No lo está implementando Para lo que es realmente Entonces Está Subrogando Una causa pública Alguien privado Obviamente Entonces Si está para ir la causa Pero no debería ser así Realmente Obviamente Aunque también había Personas Sin escrúpulos Que decían que ayudara A la gente discapacitada Y eso Realmente no conviene Al gobierno Ay, uy Qué feo Ajá Pues Sí Quiero que siga el podcast No opino nada O sea Es un tema difícil Pero Imagínate que El gobierno Lo puede decir ¿A quién me ayudaría? ¿A ese gordito Que parece que tiene Futuro Y va A hacer algo De su vida Económicamente ¿Nos va a ayudar? ¿O a ese Personas discapacitadas? A ver Estás en un risco Estás en un risco Y vas a salvar a dos niños Hombre Eso es complicado Ese tema Pero no quiero tocarlo Porque si es muy culero Imagina que estás Estás en el risco Estás en el risco Y tienes Una agarrando A las niñas Esas que no tenían cerebro O no tenían cerebro Pero no procesaban nada Y el otro Oye ya está muy mal esto Como para que seas gráfico Y el otro tienes Vamos a ver hasta donde llegamos Y en el otro tienes A un Bill Gates en potencia A un A la niña esta Que tiene el IQ Más alto que Einstein Que salió hace poco Esa Y al otro lado tienes a esta Y tú eres el gobierno ¿A quién salvas? Ah si yo fuera el gobierno Suelta las dos ¡Hala! Pero tú eres Gobierno Y me cago con el varón Tú eres gobierno En persona Y atrás tienes Tienes que decidir Que te salas poniendo Con una pistola Si salgan las dos Te matan Yo voy por la Con la del IQ Chinga su madre Porque es más útil Así de simple Niña Einstein también Niña Einstein Me va a doler en el corazón Pero niña Einstein Niña Einstein o potato Yo le hice una pregunta Similar a alguien Un conocido O un amigo Porque tiene esposa e hijas Y le dije ¿Tienes a tus dos hijas? ¿A quién salvas de las dos? Y sin dudarlo Me dijo A su hija Que tiene mayor edad Porque dijo No es que no quiera No es que no quiera La otra Pero esa tiene Esa tiene más posibilidades De sobrevivir Que ella Dije pues si Tienes razón Ejemplo Y si tienes A tu esposa Y a tu hija ¿A quién salvas? Pues a mi esposa Porque tiene posibilidades De sobrevivir En esa situación Que la hija Que se quede sola Ejemplo Si salgo a la hija Y yo muero Que se salve a la hija Sola Es poco probable Que sobreviva En tal situación O lo que sea Que la que ya está De que está más grande O tiene más posibilidades De sobrevivir Dije Mejor ese razonamiento Pues Pues si ¿No? Pues si Pero sigue siendo Lavarse las manos Si Pero no hay otra situación En esa situación No hay otra situación Que puedas Pero tienes pocos recursos Como Estado Aunque el Estado No es pobre No, ni monestras El presupuesto Es poco Supuestamente Supuestamente Entonces ¿A quién destinas el dinero? Que si no lo destina Ni a la gente Más ni a la gente mala O sea A la gente productiva No Destina más A la gente improductiva Realmente Eso es tu percepción Pues no es mi percepción Dame datos Las becas Que llevan a los chamacos Números Sin motivos Por ejemplo No te ves Es platicar con Con mi hermana Y demás Y con una mamá Pero siempre han dado becas A cualquiera que sea No, sí, sí, sí Pero le pregunté Oye, este ¿Y tú tienes beca? Porque supuestamente Que mi hermana Tiene buen promedio Tiene 9.8 Algo así por ahí Te dije Oye, ¿tú tienes beca? Me dijo Transmité Pero no me la dieron Dijo Pero llegaron becas Para los Cualquier alumno Que Esas becas del gobierno Que le daban a cualquiera Le dieron a todos ellos Menos a mí No me dieron beca Y yo, ¿pero por qué Tú tienes buenas calificaciones? Dijo Sí, pero pues No sé por qué O sea, le destino más dinero A la gente que pues O gente que no es productiva O gente que pues No demuestra Que es capaz Y nadie de no Y por qué A mi hermana Que se ha justificado De alguna forma Que tiene buen promedio A lo mejor pensaban Como tan mío Que tenía más poder De sobrevivir sola Con su inteligencia Y por esa decisión De ayudar a la gente Bueno Bueno, sí Yo me voy con que Que sí tienen que hacer Un estudio socioeconómico Así de ir a la casa Y ver, a ver Pues la niña Tiene piso de tierra No, no tiene clima Wi-Fi menos Y así dices Va, a este va a te darle beca Sí, pero es que Hay diferentes tipos de becas Sí, sí, sí Pero la que está haciendo El gobierno Es nada más subir Y así A ver Es como una tombola A ver Sí, tú sí, tú sí Tú no Tú sí, tú sí No, tú no Y resulta que esos no Piso de tierra Y los otros sí tienen varo Y todos coches Sí, pero por qué darle dinero A los jóvenes Y no a la cabeza de la familia O al padre Que lo pueda administrar mejor Ah, no sé Ah, es una realidad Y tiene esa razón En eso sí tienes razón Ciertamente Confieso lo de Bolivia y Chile Sí, ya Pero Totalmente equilibrado Es que yo no sepa A dónde llevar el tema Bueno Bueno Si tuvieras un hijo Si tu esposa te dice Que van a hacer un ultrasonido Y todo eso Y te dicen No, pues tu hijo va a salir O sea, como tú Sí Lo tengo No importa Lo tienes Con retardo No puedes abordar todavía legalmente Así que No, pero de todas formas Digamos que sí Que te dicen ¿Sabes qué? Reset o qué pedo Si el médico me dice Me recomienda Que mejor no lo tengo ¿O quieres otro Orlando en la vida? Ah, entonces yo que no Vas a tener a esas niñas Que no piensan para nada Ah, las Potato Ajá, esas Sí, que es un mueble Que cada día hay Sí Yo no ¿Por qué? A ver Dime tus manos ¿Por qué lo tendrías? No sé Pues no, no, no Sí, no ¿Por qué? No sé O sea, no sé Bueno, no Para empezar Sería también decisión de la madre No, pero Digamos que Que somos mujeres, ¿no? Y que Que aquí tenemos aquí Entonces, este Ya es Tú dices ¿Qué técnico eres? Tú decíle, a ver Yo no Yo no Tú Mira, si estaban de plano muy mal Pues optaría por no Para evitar el sufrimiento de todos Ajá Y de plano La mitad de la población mundial Pero agarraron una pequeña parte de su cerebro Y pudieron ver que tiene un IQ sorprendente Pero no se va a poder mover para nada Ni va a poder hablar ni mover nada ¿Para qué quiero? Pero tiene un IQ así Sobre el doble de Einstein Es como tener un pinche procesador Y no tienes la placa madre Y nada Y no, chingón Y no tendrías ¿En qué va a servir esa más pinche saco ahí? ¿Lo tendrías? No No Va a ser un costal ahí No tienes ni un caso Que pensamos estas situaciones No, sí Pero cuando te pasa ya sabes qué hacer Para que no sea tan duro el golpe, ¿no? A ver, pero tú me vas a poner un video Bolobancas Capítulo 185 Potato Ah, no, sí Vamos a abordar Sí Abortarías, entonces Sí, está muy mal Y de plano No se puede hacer nada Pues sí Y va a decir Ódíame más Y entonces Ah O sea, sus primeras palabras son mamarre, güey Oye, es ilegal que una O sea, tú Tienes a tu hijo Igual tu esposa Pero a los cinco meses no quieren al hijo ¿Lo puede poner en adopción? ¿De forma legal? Ah No sé ¿Puede una pregunta? No sé Sé que lo puedes dejar ahí en un cubículo Y que la gente le va a salir responsable Y lo puede poner en adopción Pero de una forma que yo pueda desistir Pero eso es ilegal totalmente, ¿no? Sí, sí, pero yo Desistir de ser padre Igual Y mi esposa no quiere ser madre tampoco Él El hijo Yo creo que sí puede ser en adopción, ¿no? Sí, creo que los dos Eso lo usan como argumento contra el aborto En Estados Unidos Lo que hacen es ponerlo en adopción O sea, ya está Ya está Ah, no, sí, sí Pero ya tienes un año con el chamaco A su madre Es que no me gustó el periodo de prueba Ya no hay devolución, ¿no? ¿A dónde lo devuelvo o qué? ¿A lo más legal de hacerlo? No sé Tú eres el que tiene más relación con las leyes que nosotros Un poquito, pero sí, es cierto ¿Tú es contador? No Es contador Yo soy sacacopia Yo no sé qué soy Ingeniero Pues no sé Yo no sé Bueno, ahí nos pueden poner En los comentarios Saludos Vámonos ya ¿Tú aportarías? No, ¿qué quedamos? Yo sí Yo digo que sí Si está muy mal Sí, sí Es algo que se pueda mover O pueda mínimo tener la mitad del desarrollo normal Yo le voy a decir A ver, ¿qué tal va a ser? ¿Cómo va a ser? Mira, pues Le va a gustar la rosa de Guadalupe Dice Mmm Va Dice Pero Cada que use un libro Se va a chupar los dedos para cambiar de hoja Dice No, ya Borta Esa madre no la quiero viva, güey Oh, peor aún Estira sus juegos a 16-9 Ah, no Aborte y este Y lígame las trompas Porque no quiero esa madre No quiero esa madre viva, güey Es un puto anticristo lo que me va a salir del vientre, güey Con filtros Con filtros Bueno, ya Saludos Porfis Nos quedan 6 minutos Saludos Yo de mientras le doy unos saludos Este A la inicua A la niña de los perros Este Ay, ¿qué otro? A la guilde Wow, que ya Cada vez son menos Están chocando Este A Ciberpuerta Que me vendió bien cara la compu Putos vatos Ciberpuerta Subían los precios Subían los precios ¿Sí subieron? Sí ¿Cuánto? Como mil baros más Pero tú hice 12 meses Sí, pero pues No, de por qué No, pero bueno Este Le mando saludos A Jemus La Tere Este Ya dije a los de la guil A la vaca A Yiruga Y ya Ah, ya Monse De Twitter Saludos De Twitter pone Sejim Yo quiero compartirles Una opinión Ok Probablemente Milito Ok Y Milito le dio nuestras respuestas Digo nuestros comentarios Y dijo los odio Saludos a Milito Dice Arroba Mili Ninja Dice Mis preguntas ¿Qué tanto le excita A Nao O en fin? La verdad Es que mucho Pero en este año En particular Es como tomarse 3 viagras Así Todo el mundo le apostaba A Bancomer Y Banamex Proyecta que este año El banco Fue Banorte Porque daba el 30% De descuento Porque Banorte Es el banco de México De por si Amazon Otras ciencias Daban el 10% De descuento A huevo Más el 30% De descuento De Banorte Pagando en efectivo Bueno En una sola exhibición Llevar el 40% De descuento No mames Voy a ir poniendo Switch 3,800 De 6,000 Y cacho 3,800 No mames Entonces se pasaron de verga Con el web Pero pues no tengo Tarjeta Banorte Yo estoy enojado con Ninja Porque cuando está grabando Y ya va en su sección principal Y dice Ahora sí La carnita ¿Por qué dice eso Si eres vegano? Ah Sí es cierto A ver A ver Ninja Pero también puede ser La carnita De las cosas veganas ¿No? También A ver A ver A ver Justifica la doble moral De niña A ver O sea Las comidas Veganas También tienen su carnita Carnita Vámonos Vámonos A ver La carnita La carnita Del brócoli ¿Qué es? ¿Cómo le llamas Al Este El tejido Del Del vegetal No sé Pero no es carne Wey Carne no es Ni mucho menos carnitas Y más Porque va todo De Morelia Y ahí Número uno De las carnitas Así que mal momento Para ser Ser vegano Mal lugar Para ser vegano Wey Hay que ir a comer carnitas El pinche documental De los tacos Está bien bueno Tenemos cuatro minutos Sigan con saludos Dale, dale, dale Ya, ya Déjalo etimológico Para el rato Carnitas La RAE Carne de cerdo Fuiste que se comen tacos No, no Te pusiste carnitas Ajá Bueno No, puse carnita O no Bueno, sí carnitas Ah, ya ves Pendejo Carne Parte muscular Humano o animal Como dato Esta, esta cerveza Sí es muy espumosa Ya estoy investigando Y tiene una cosita Espera minutos Que hace que Sea más espumosa Tiene como una bolita De plástico adentro Ah, ya ves Empieza a creer una uña Híjole, no ¿Qué? ¿Estamos mal? Que hace como estúpida Sí, a ver A ver La RAE pone A varias definiciones Entonces pone Parte de un fruto O de un tubérculo Generalmente blanda Que está bajo la cáscara O la piel Se hace en toda la vuelta Si me hizo el pendejo Ya Perdón No, no, no Sácalo del círculo Sácalo del círculo Sácalo del círculo Vanelo Permaban Saludos No, dice ¿Qué provecho la anda? ¿El buen fin? Pues yo ya compré mi compu A 12 meses sin intereses Voy a estar todo un año esclavizado Pero pues vamos a jugar Todo a full Yo me la Yo me la mamé Compré 6 juegos ¿Qué compraste? Compré Dragon Quest 11 Zelda Bredo Que no la habías jugado Collection of Mana Esos 3 de Switch Y de Play 4 Compré Dragon Quest Builders 2 Y compré Dragon Quest 7 y 8 Para 3DS ¿En cuánto salió el Dragon Quest Builders 2? ¿A poco hay Dragon Quest 8 para 3DS? Sí No sabía Es el último remake que hicieron Tiene creo que también música orquestada Y esas ondas Ah, bueno La música del 8 es muy buena Muy buena Yo compré un shampoo Y compré unos sticks Para cambiarles a unos Joy-Cons Ah, y Pokémon Sword Pero no la compré en un buen fin La compré en un amigo por mí La semana pasada Pero yo no compré nada Pensé en comprar un monitor Extra Pero pues no Bueno, ahí se me fueron vendidos 2000 bars Dale ¿Qué personajes que son queridos Por todos ustedes odian? Yo odio los Minions Ah Adam Sandler Y los Rabbids esos de Ya me ganaste también De decir Rabbids Ah, sí Porque son casi lo mismo Sí, es Rabbids y Minions son lo mismo Odio a ¿Cuál es tu juego favorito? Odio a Michael Jackson No, mentira Es buena persona Y canta bien Diría que me cae mal el Dante Dante De Dante Sinfano Bayonetta Te cae mal la bayonetta Es que siento que es un Dante Con culos y tetas No, no tiene No sé que no, pero No me vas a mover de ahí ¿Qué sigue? Un minuto Ya, es por la ayuda de mi ninja Dice Mauricio de la Rosa Saludos Que grabó en el podcast beta Dice En este buen fin ¿Cuántos consoladores Te compraste en Nao? Ninguno Porque pues no Bueno No, ninguno No consume plástico No A menos que fuera de Sábila Del tubérculo Dice Para el Che Guevara Que está siempre A tu lado Nao Che Guevara No sé cómo se llama Yo ¿Ya probaste el VR? Una vez lo probé Y sí me gustó Pero me entumí las patas No sé por qué Hace cuenta como que Me moví Y el cerebro así de ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ya este No sé Me marié Así pero O sea Es una buena experiencia Pero no es como que Voy a gastar dinero Para eso Y no sé si recomendarlo Porque la neta Si hay gente que se maría Bien culero con eso Como yo Dale rápido Dice ¿Qué opina de Death Rapid? ¿De qué? Death Stranding Supongo yo Death Stranding No es para todos 10 de 10 Perdón No lo he jugado Y creo que nunca lo voy a jugar Porque por Todas las reyes que dicen Es que voy a ir de aquí para allá Y eso que más me da hueva Si en Grand Theft Auto 5 Era ir de aquí para allá Para hacer misiones Y ir en carrito Y si te están engañando Y me da mucha hueva eso Son los haters de Kojimo Solamente Brad off de Wey Porque tienen su parabela Y eso está chingosísimo A por leer ¿Qué anime es su favorito A morir? Ah Evangelion Es mi anime favorito Si ¿Tú? No me estoy pensando Pero no Yo sé Y Samuel Champloo Yo creo que lo pondría Y como vivo Ah ya sé Esta de Lines Me gusta bastante Lines ¿Te gusta Lines? Si Yo no tenía que verlo Es muy denso Es tanta hueva wey Está muy denso Evangelion lo hizo como No es para todos 10 de 10 Lo hizo como más de 20 veces Evangelion Evangelion si Es que me amaba mucho Como arma sus compus Dicen Saben que los amo ¿Verdad? Pues yo lo veo En Patreon Yo también te amo Absolutamente Te amo Dice saludos y besos En el Uyuyuy Híjole Pues no me he limpiado Ahí Saludos A ver si los amas Damos el peito De 5 dólares Ya deja de estar diciendo Eso del El dinero El amor no es dinero El dinero es dinero Dice Pixie Abogado Ja 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 Amo doblaje Español de Nintendo Ah por lo de Lo de Que Arredo que es Gerundio Saludos a Pixie Abogado No creo que lea esto Lea eso Pero pues saludos Dale saludos Dice Carlos Bodoke Carlos dice No seas mamador Nao Si muy idioma original Polo en japonés Ah puto A ver Porque está monsta Porque está monsta Nani O me wa wa shindu Pues si Si la verdad que si Pero supongo que Para cualquier mercado Del original Que es el idioma Supongo que ahí sigue el inglés Que es para todos No es para todos Y en el 10 Pero si cierto Tienes razón En japonés Pero no sé japonés Y eso fueron todos Por parte de Ahora voy yo Por facebook Twitter De facebook Y te lo lo apan Te lo apan Te lo apan me mando Hoy que ya llego a Japón Y va a estar ahí 10 días Te lo apan Ahora les Hay que ir nosotros Yuki Soto dice Yo quiero saludos Y le puse un oki Con un crozosito Saludos Yuki Soto Ojalá estés bien Y que tu papá No te haya vendido a alguien Pero bueno Cuídate mucho Y si quieres venir a Veracruz Pues ven Saludos a Yuki Soto Que no hay nada bueno en Veracruz A ver Yuki Soto Dinos que compras en el buen film Si es que aproveches el buen film Aldo Rivera Nos este Nos presume su nuevo papel de baño Que bueno que se lo compró A poco así que dice Pokémon Sword No es Pokémon Sword Y Versed Punk Pone un saludo A mi amigo Carlos Bot Gracias Saludos a Carlos Bot Te mando saludos Versed Punks Espero que Veas y te suscribas a este canal Y ya que ya estás por acá Dengan el Patreon por favor Dale Y Aldo Colorado Neri Que es de la familia de los Aldos De Andrés Colorado Que es hermano de Aldo Allen Del nuevo Ocean of the Pirates Pues ya acabamos de hablar de eso Pero este Pues la verdad Si lo espero Se ve que va a estar bonito Y ya Pero pues Ojalá está en Game Pass El 3 No me gustó Fíjate Un poco El Ocean of the Pirates A ti te gustó Yo ni lo jugué No lo jugaste No Yo solo sé que había un truco De un este Un camión monstruo Y pasaba y rompía todo Se veía chido Me gustaba como se caían los edificios Y como quemaban y ya Pero estaba chido Le mando saludos a lo que es André Aldo Y a René Los 3 hermanos Colorado Neri Saludos a esos negros Como los quiero Yo les mando saludos a David Saludos David Que estás en los United Y el otro saludo es para André Montero Dice Yo digo que están pendejísimos Los casos que seguían pasando En sus carros En todo el puto combustible Tirado en el piso Se mamaron Ah Porque Hoy Se pones el video aquí No pues no sé si voy a poder Porque este es el extra Bueno Este Resulta que hoy en Veracruz Hubo un accidente De tránsito Hubo una pipa de gasolina Pues dio mala curva O No sé cómo es que se cayó Hizo Dejabú Era doble remolque Y la parte de atrás Es graciosa gente murió La gente Sí murió gente No sé la verdad Pero yo creo que así No Pues sí Echán se salió corriendo antes Hizo La pipa se volteó y volteó todo y se regó Un chingo de gasolina, pero Yo le dije, le mojé a mi papá a eso Y le dije, ah, no manches Es que debe haber pasado que era agua Y pues sí, ¿no? Ajá, es lo que yo pensaba Y pues, ¿cómo detectas realmente qué líquido es? No es como que pase Yo 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 había pensado si beberé Tal vez por el tipo de pipa Porque una pipa de agua y una pipa de gasolina Aunque no es muy Seguido ver una pipa de gasolina Creo que atrás tienen un ticket, ¿no? Bueno, una estampita que dice Ah, traigo agua, traigo pozole Traigo gasolina Bueno, no, se ve pinche Calidad todas culeras Yo creo que lo hicieron porque uno sabe que Cuando se paga un accidente ahí Si ya no pasas, vas a pasar unas 3, 4 horas En lo que viene la ambulancia En lo que viene el tránsito No mames, pues a ver si chicle y pega y paso Eso fue lo que pasó a esa gente, pero mamá A la mitad Si no fuera por Yo siento que no hubiera sido por ellos No hubiera pasado ningún accidente de explosión Bueno, pero Al fin y al cabo fue un accidente porque Como dice tu padre Pues Fue agua Pero La verdad no sé si ya hubo muertos Pero así huele un chingo, ¿no? La gasolina O sea, pasas por ahí Y se vuelve A la verga en el reverso Si tienen sus carros cerrados Y todo, pasan segundos Tampoco lo detectan tan rápido Pues sí Ahora lamentable Yo te digo, por mal trabajo Pido un chingo de ambulancia Que vean por ahí Que habrá pasado a la verga A ver, búscate en Google Búscate en Facebook ¿Qué pasó? Y ahí no creo que haya sido nada Pero no, sí Mínimo Unos Tres mordos de bebido ahí El chofer Y dos carros que pasaron por ahí Ya Pues bueno Tengan cuidado en los accidentes No se quemen Saludos Si vienen pipas Yo espero que Espero que ¡Oh! ¡A la verga! No, pues sí fue grande Sí, sí fue grande ¿Qué pasó? La foto del De La explosión Dice No se reportan Según los materiales Le falta De pericia Está establecida El conector de la pipa A causa del accidente A causa del siniestro La avenida Juárez Fue cerrada la circulación Mientras se realizaron Los trabajos de su vocación El retiro de la unidad Accidentada No se reportan Más personas lesionadas El 5 de agosto Ajá Y eso es todo No hay personas lesionadas Pues Esa es la unidad de aquí La unidad ¿No es aquí? No Esa es el 14 de agosto Dice Fake news No, espérate No, no, no Dice el pasado 14 de agosto Luego de provocarse Una pipa cargada De como combustible Estalló Se incendió En la carretera Veracruz Cardel Al kilómetro 13.5 De la altura De la colonia Chalchihuacán Ajá La Secretaría De Protección Civil Veracruz Informa Supuestamente Que el incendio Ya fue controlado Y se realizaron Maniobras De enfriamiento Y remoción Del vehículo El sitio Se encuentra Elementos De Protección Federal Tránsito Estatal Pero bueno Dinos muertos Muertos Hasta el momento Se desconoce El parador del conductor O si hay personas Resionadas Escapó entonces De cada de verga Lo más seguro Eso hacen ¿Sí? Sí, eso es costumbre De los operadores ¿Por qué? Porque no quieren pagar Lo que provocaron No quieren que los Linkeen con el accidente Si no Si están ahí Obviamente Como que Ajá Pero y la empresa La que trabajaron ¿Qué pasa? Ya sabes El pensamiento De las personas Igual son responsables Aunque no estén ahí Pero al menos Se pueden pegar Y empezar otra vida Como caminera En otra ciudad Y que se llamen Jesse Pickman Ándale Bueno pues Es todo por hoy Recuerden suscribirse Gracias por los comentarios De YouTube Recuerden suscribirse Al canal Dale me gusta Compartir Suscríbanse Y si quieren Pueden vernos En nuestros streams En Twitch De cómo jugamos Diablo Y cómo yo No hago nada Y gano ni ven Busquen Bolivancas En Twitch Sí Ahí ya está Ya listo Para que Todos Este Normalmente Estamos De 10 y media A 12 y media Cuando mucho Y se pone Padre el chat Eduardo Rojas Cruz Dice Mario Party Es un juego Con minijuegos Bájale Y Pero el mero bueno Es Final Fantasy 7 Cuando estás en el casino Del gato tenía muchos minijuegos Sí es cierto Ese juego está chido Y José Antonio Molina Suárez Le pregunto ¿Recuerdas la mesa de geografía De la secundaria La que tenía un chonguito Como cebollita? Ay no pones el nombre Si me acuerdas Como así se llama Dime el nombre Porque no me acuerdo Pero ella me dio geografía Y hablaba La tiza Me hizo la voz Mucha tiza Se prendió esta mierda Dijo Que se ha ido a clases Se daba un toque de tiza Antes de ir También estamos Dime el dinero del Patreon Para poner un pedestal Para el celular Sí Pero bueno Sale Se cuidan Besos Bye Fue la manera Fue la manera Fue la manera